Gracias. Y otra pregunta breve. Justamente, esta segunda crisis derivó a un montón de conjeturas, derivó a un montón de preguntas, cuestionamientos que todos nos hacemos. Y si bien usted habla de cuestiones de prensa, de publicaciones, si llegara a existir un vínculo real en el cual se demuestra que usted operó a favor de una empresa, ¿usted renunciaría al cargo? Yo no voy a renunciar porque eso no ocurrió. En el eventual caso. Yo conozco la verdad, no ocurrió, por lo tanto no voy a renunciar. No existe la más mínima posibilidad de que renuncie porque no existe la más mínima posibilidad de que esto haya ocurrido. Gracias, gracias, señor. Tiene uso de palabras el diputado Colin Soroca. Gracias, presidente. Señor vicepresidente, tengo una pregunta breve. ¿En algún momento recibió algún llamado el señor Pedro Ferreira o un correo preguntándole por este muchacho de nombre José Rodríguez si es parte de su equipo de la vicepresidencia? No, él no me llamó a preguntar eso, pero no era necesario porque yo le había llamado a expresar de que el abogado José Rodríguez se iba a ir con un grupo de empresarios. Acá en realidad lo importante eran los empresarios que venían a intentar comprar energía de la ANDE. He escuchado con esto que yo, colega, hemos escuchado muchas cosas, pero se ha vuelto una audiencia, entonces corresponde. Pero pasa todos los días y nos pasa a todos como parlamentarios donde ni siquiera sabemos a veces quién nos menciona a nosotros. A veces la caminera le agarra a alguien y dice, no, soy un diputado de Zoroca, choferes, y me ha pasado más de una vez. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? O le mandan un mensaje y le dice que es funcionario mío para que le largue. Y por ese mensaje que le mande un X a un funcionario, yo tenga que estar sometido inclusive a pérdida de investidura. Pregunto si el mensaje de WhatsApp de terceros va a elevarnos, inclusive a un debate, no malo, ya es preocupante. Pero dejo la pregunta al pleno de eso. Hablamos de juicio de valores. Hablan de un sistema de licencia en hablar en nombre del vicepresidente. Y yo pregunto, el que habló y el que envió el mensaje no fue el teléfono del vicepresidente. Estamos hablando del teléfono posiblemente en ese momento del que estaba el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira. Y no lo digo hoy esto porque está el vicepresidente acá, ya lo dije anteriormente. Esto se inició en septiembre, hace 49 años, era negociaciones entre ambas empresas, ANDE, Electrobras y Taipú. Nunca tuvo nada que ver un poder ejecutivo en relación a esas negociaciones porque son entre empresas. De modo de aclarar nomás esto, señor vicepresidente, le preguntan por qué usted le recibe a estos empresarios. A veces escuchamos y hemos visto en instituciones como el INDER, donde le recibe a campesinos y en nombre de campesinos vienen personas con orden de captura que después por las fotos se dan cuenta de que tenían orden de captura. Entonces hagamos juicio de valor a los presidentes de instituciones porque le recibe a fulano a sultano. Y más aún, la vicepresidencia es el vínculo con el poder legislativo. Y también es un enlace y debe ser un enlace entre el sector privado con el gobierno. Y hoy hablamos de esto en el Instituto de la Carne. Debe haber un enlace, tiene que estar el gobierno interesado en las personas que quieran venir de repente a nuestro país y debe haber un mecanismo. Así que habiendo escuchado todo esto y pido siempre con mayor respeto posible a los colegas, creemos que fue necesario esto y usted ha dado luz, mi querido vicepresidente, con relación a sus respuestas. Solamente tenemos y tal vez la intención de construir algo mejor, pero vuelvo a decir sobre los tres puntos. Que hayan hablado en su nombre, yo no veo responsabilidad. Que usted le haya recibido entonces a todos los diputados que vienen junto a nosotros, porque acá vienen empresarios en este parlamento, acá vienen colectiveros, acá vienen de todos. Algunas veces quedan presos en mesa de entrada, los que tienen orden de captura, acá por lo menos se les deja preso. Empleada doméstica, todos vienen acá. Y nosotros a veces, y vienen a hacer lobbying por sus proyectos que vamos a tratar en cámara. Y a veces nos convencen. Y a veces somos nosotros los que les visitamos. O sea, carece esto de un valor real de acusación. Así que, señor vicepresidente y demás colegas, yo veo innecesario seguir generando tempestades a un pueblo que está pidiendo a gritos calma. Ya lo he hecho varias veces y lo vuelvo a decir. Esto fue responsabilidad de una persona a la cual no he escuchado a lo que gritan acá, juicio de valor, ni siquiera convocarle para que dé una explicación por qué de su negligencia desde septiembre, que no pudo construir un diálogo o una negociación, y por su inutilidad renuncia y trata de salvarse tirando bosta por todos lados. Nadie dice nada, ni siquiera le convocan. Definitivamente esto es dirigido y realmente veo personas que quieran construir bajo la destrucción de otros. Muchas gracias, presidente. Tiene uso de palabras el diputado Fernando Oreggioni. Gracias, presidente. Está ahí el famoso acta que elaboró Pedro Ferreira. Si está la técnica puede alzar la pantalla. O la ANDE, ¿verdad? En nombre de la ANDE. También le quiero preguntar al señor vicepresidente ¿Cómo el gobierno, cómo le cataloga o qué valoración le da a las negociaciones para reivindicar nuestros derechos en el 2023 y de IPUBI nacional? Yo considero que las tratativas para el 2023 tienen que ser una cuestión nacional en la cual he sugerido yo de que tanto el actual presidente Leiteipú como el canciller convoque a personas del sector energético de los distintos partidos políticos de las distintas representaciones sociales, la academia a los efectos de que establezcan un camino para lo cual todos podamos estar de acuerdo en la defensa de nuestros derechos en el 2023. Señor vicepresidente el acta del 24 de mayo que sale a luz el miércoles pasado el 24 de julio atenta contra los intereses paraguayos para el 2023. ¿Es una pregunta o es una...? Una pregunta. Yo considero a decir del propio presidente el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira que este era un una un acta que podría ser de conveniencia si se llegan a establecer los compromisos que hizo Itaipú y Nacional con la ANDE a los efectos de de que lo que no se iba a recaudar por el cambio de la cantidad de potencia que se compra de que iban ellos a poner los 270 millones de dólares para el sector para las obras de infraestructura y mantenimiento de la ANDE. Él manifestó eso y él esperaba que eso ahora se establezca por escrito. Cosa que no se estableció. La siguiente hoja está al punto 6. Bueno, ayer estuvimos participando en el en el Senado por esta misma cuestión, ¿verdad? Pero una convocatoria del Senado y del Parla Sur y está grabado eso donde el ingeniero Pedro Ferreira dice que antes del 24 de mayo no sabemos qué fecha eso que está ahí en la pantalla esa misma esas dos hojas el memorándum que elabora la ANDE un funcionario de la vicepresidencia lleva las copias para el presidente el canciller y el vicecanciller. Para mí bueno está claro verá la palabra del ingeniero Ferreira y también para mí está claro esta cuestión estimados colegas verá nosotros no subestiman el gobierno es responsable toda la crisis que se desata porque evidentemente el gobierno paraguayo no está tomando en serio esta cuestión de Itaipú en puertas de una negociación no sé qué nombre le vamos a poner la negociación del siglo de la historia de la República del Paraguay sale este mamotreto que es el acta del 24 y resulta ser que el que tira a la luz el que no está de acuerdo ahora es el sospechoso y se mueven los actores políticos la mejor defensa es un buen ataque verá desprestigiarle al ingeniero Pedro Ferreira y yo yo te puedo decir el año pasado el año pasado y todo este año él estuvo trabajando acá ahí con nosotros entonces demasiado fácil es por por favor por favor colegio vamos a respetar presidente me deja terminar el único funcionario que se opuso a esa acta o parte de esa acta hoy no está en esta en este gobierno el único funcionario así que esta esto está grabado en la cámara de senadores señor presidente y está a disposición de todos muchas gracias usted diputado parte de una falsa premisa en la cual está siendo responsable un funcionario de la vicepresidencia de llevar no sé qué cosa ningún funcionario ni de alto ni de medio ni de bajo nivel de la vicepresidencia no llevó absolutamente nada y nada tuvieron que ver con esta acta de manera que creo que tiene que centrar su tiroteo al otro lado o en otro lado y no en la vicepresidencia porque no tuvimos nosotros vela en el entierro lo dijo el presidente del ande el expresidente es más bueno entonces es un gran entonces entonces es un gran mentiroso pedro ferreira muy bien tiene tiene uso de palabra el diputado carlitos rejala gelman muchas gracias presidente señor vicepresidente señor vicepresidente muy buenas tardes mi consulta la siguiente si usted no va a accionar con una querella en contra de jose rodríguez quien asumiría la responsabilidad de lo que pasó directamente quien es el responsable de todo esto según su criterio señor vicepresidente porque todo aparentemente lo vincula a usted e indica que la responsabilidad es netamente suya con mucho respeto le pregunto señor vicepresidente muchas gracias vuelvo a reiterar nosotros mismos solicitamos una investigación por parte de la fiscalía si es que hubiere algún tipo de delito cosa que no creo pero no importa va a ser el ministerio público quien establezca eso no voy a adicionar es un muchacho joven que se equivocó y creo que lo que pretendió era venderse como un gran negociador a empresas privadas importantes y reitero a mi me basta con que cuente la verdad tiene uso de palabras la diputada Jazmín Narváez bueno la verdad es que el vicepresidente ya contestó anticipadamente pero de todas formas voy a volver a preguntar ya que en el transcurso de esta audiencia en más de una oportunidad hemos incurrido en reiteración de preguntas señor vicepresidente de acuerdo a lo que es la función pública que usted entiende por funcionario público o por funcionario dependiente de una específica oficina del estado y un funcionario que forma parte del presupuesto general de gasto de la nación y que corresponde a una institución determinada habiendo hecho es habiendo hecha esa aclaración este señor este abogado José Rodríguez en algún momento celebró o contrato o fue beneficiado con nombramiento o participó de algún concurso adentro de la dependencia a su cargo no él no es funcionario de la vicepresidencia ni contratado ni nombrado ni ad hoc él es un abogado que aparentemente ejerce la profesión y que tuvo contactos conmigo desde el año pasado durante la campaña política adentro de lo que viene vendría a ser la cuestión muy en particular que afectaba supuestamente a este mensaje en la que menciona el joven abogado cuestiones que hacen al tratado en algún momento y yo aclaro que esta pregunta ya de todas formas fue evacuada pero también la quiero hacer personalmente con grado de preocupación o a los efectos de advertirle sobre una posible denuncia ante un inminente daño sustancial a los intereses de la República del Paraguay como debiera yo creo hacerlo un funcionario se manifestó se acercó usted el entonces presidente de la ANDE a hablarle de un posible hecho lesionativo de nuestros intereses y a los efectos de deslindar responsabilidades o aclarar él no tenía siquiera de preguntar si tiene que hacer o no lo que tenga que hacer él es un funcionario un alto funcionario de la administración pública del gobierno de Paraguay y lógicamente tiene que defender los altos intereses de la República de manera que no tenía él siquiera la necesidad de preguntarle a nadie sino la la obligación de defender este las los intereses de nuestro país en ese tren de cosas voy a compartir creo que por tercera vez acá con con el pleno de la honorable cámara pero quisiera solicitar a ver sala técnica no sé si el número de la señorita Raquel se encuentra en la sala técnica como para que le pueda enviar algo para proyectar en la o alguno es como para compartir una experiencia particular en lo que hace a la responsabilidad y responsabilidad patriotismo o no patriotismo y voy a volver a reiterar en fecha 2 de julio ya muy posterior o muy avanzado o muy adentrado ya o o ya habiéndose consolidado el 24 de mayo este acuerdo que se se dio a conocer como acuerdo secreto estuvo acá en el congreso nacional en en nuestra bancada compartiendo con nosotros una reunión de dos horas y media el entonces presidente de la andre el ingeniero Pedro Ferreira el ingeniero Pedro Ferreira había venido por indicación del vicepresidente o sea él había manifestado que el vicepresidente estaba al tanto él habló con nosotros de temas diversos abordamos ahí la necesidad de aprobar en este pleno de esta honorable cámara un préstamo de 130 millones que haría posible la terminación de las dos líneas de CAVE que nos pondría en una mejor situación o en un mejor posicionamiento a la hora de defender nuestros intereses en el acuerdo del 2023 y quiero nomás compartir que en ningún momento yo sentí ni media preocupación es más si me ayuda la sala técnica cosa que nunca he hecho en mi vida pero como estoy viendo que acá se muestran mensajes de whatsapp de conversaciones privadas que esto hace o es objeto de interés realmente donde nos tengo unos mensajes donde el ingeniero Pedro Ferreira contento comparte conmigo incluso comparte la forma en la que socializa en la andre el hecho del gran logro que tuvimos acá y en ningún momento nos habló de ninguna preocupación existente entonces yo lo que quiero saber es adentro de lo que hace su relacionamiento con las otras instituciones cuál fue su intención o cuál usted puede entender que fue su intención su intención es la de defender los intereses patrióticos o su intención es la de un posicionamiento mediático personal incluso en detrimento de los intereses nacionales porque quiero que usted me conteste vicepresidenta a usted no le parece que si él sabía que el 24 de mayo se había celebrado un acuerdo lesivo a los intereses nacionales debiera haberlo hecho no solamente a las autoridades que dicen sino en particular por lo menos a aquellas personas o aquellos actores del estado que estamos involucrados que somos compañeros de trabajo con él como para que algunos de nosotros podamos evitarnos la posición de traidores de la patria porque personalmente y adentro de nuestra bancada no existe alguien que quiera traicionar a la patria ni vender la soberanía ni defender intereses particulares entonces si nos hubiese aclarado lo más probable es que en el mismísimo momento hubiésemos todos abandonado una posición así y tomado otro tipo de medida entonces le pregunto en algún momento usted le parece que él tuvo esa actitud patriótica de ir y señalarle como lesivo alguna de estas cuestiones a usted no solamente además de la responsabilidad que tiene de haber ido ante las instancias correspondientes como ser ministerio público cualquier otro lo que se le ocurra a usted en particular le reclamó su antipatriotismo o alguna otra cuestión de otra naturaleza como para que usted pueda entender que quizás equivocadamente o no a lo mejor alguien estaba haciendo está incurriendo en un tipo de actitud de esas yo no puedo entrar a especular las motivaciones que él podía tener para hacer tal o cual cosa pero de lo que estoy seguro de que él tuvo la posibilidad si hace tanto tiempo venía con este problema del acta y no vamos a asumir de que no tenía la confianza en los sectores del gobierno del partido colorado yo creo que acá había representantes de los distintos sectores de la sociedad con la cual él podía haber ya manifestado su inquietud con relación a ese punto de la dicta yo creo que él tuvo la posibilidad de mucho antes plantear el problema que venía sucediendo en las negociaciones gracias vicepresidente gracias diputada queridos colegas si bien es cierto esta reunión tiene rigor de comisión constituida sería importante tener capacidad de síntesis y ser un poco más breve como para que podamos avanzar tenemos todavía anotados 15 oradores de los cuales dos son los que todavía no tuvieron participación así aquellas personas que ya tuvieron participación si pueden ser más concretas con sus preguntas gracias tiene la pregunta tiene la palabra la diputada norma camacho gracias señor presidente se estuvo hablando mucho acá que lo que se negoció ahora es lo mismo que se viene negociando quería nomás hacer una aclaración sobre el punto que no se ajusta eso a la realidad por cuanto que se incluyeron otros puntos como por ejemplo que los directores técnicos sean a partir de ahora lo que dispongan algo tan sensible como es la producción por el tema del envase y que es realmente eso una política pública que debe ser tratada desde los gobiernos y no solamente por los directores técnicos o sea algo más fue lo que se trató en estas actas una pregunta puntual el abogado rodríguez gonzález alias joselo usted tuvo retorno de su parte después de la reunión de los empresarios que él asesoraba que fue mantenida con ferreira uno si tuvo ese retorno y segundo considerando que en presencia del presidente de la república usted había dicho acá usted dijo que que dijo a ferreira que irían a visitar estos empresarios en compañía del abogado rodríguez y considerando que después él en su nombre y el del presidente estuvo operando por la eliminación de este punto seis que era el único que que traía conveniencia para el paraguay y considerando que ese objetivo fue cumplido le pregunto si usted había solicitado en algún momento o había gestionado directamente o a través de este abogado de otra persona la exclusión de la ANDE en esta en esta acta tengo que volver a aclararle a la a la diputada por favor de que yo no tuve nada que ver con la conversación de la acta que usted está haciendo referencia de manera que no puedo tener conocimiento de las preguntas que me está haciendo porque yo no estoy involucrado en eso vuelvo a aclarar de que mi participación en esto fue la de enviarle a los empresarios para la compra de energía a empresas privadas a la ANDE de parte de empresas privadas del Brasil es decir absolutamente esto que me hablaste del director técnico no tengo absolutamente conocimiento y el retorno de esa reunión no tuvo esto nosotros tengo conocimiento de que se iba por el camino del éxito pero no recuerdo si fue a través de José Rodríguez o a través del propio Pedro Ferreira tiene la palabra el diputado Jorge Brites gracias presidente y colega recién estoy teniendo uso de la palabra así que me voy a explayar un poquito usando el tiempo que me corresponde para tratar este tema tan importante que es una causa nacional debe ser una causa nacional hasta ese último día de la negociación después de la triple alianza después de esa firma al final parece que un muchacho de 25 años tuvo que decidir el destino de nuestro país a mí no me no me gustaría una inestabilidad para nuestros conciudadanos se trata de un asunto muy serio y todos sabemos de eso por eso estamos aquí aquí reunidos y por eso queremos que los responsables y que esto se pueda aclarar a nuestra gente a nuestra población como dijo una de las colegas nadie quiere una traición a la patria pero lastimosamente ocurre y forma parte de la historia y por eso justamente nosotros somos contralores en favor de nuestro pueblo para brindar esa garantía y esa seguridad escucho muchas leo artículos trato de escuchar audio trato de escuchar a periodista entiendo hay cosas que entiendo hay cosas que no entiendo pero no me puedo callar ante esta situación por la representación proporcional por la cual se me puso en esta banca de diputados yo no entiendo tenemos consejero de Itaipú que ganan más de 100 millones de guaraníes y que ellos hicieron ellos no sabían de esta negociación todas las grandes autoridades al final nadie yo quiero saber quién lo que sabía sobre esta negociación o renegociación y lo que yo entiendo es lo siguiente porque yo quiero entender y tengo que hablar para tratar de de que ustedes capten mi entender y yo tratar de autoentenderme vamos a decirle así de que acá hay dos cuestiones uno la cuestión este del excedente de que Paraguay venía usando parte del excedente y ahora en esta en esta negociación en este su puerto acuerdo Paraguay quiso mitad mitad este tema del excedente y el otro la parte del punto 6 donde dice de que Paraguay puede este hacer uso y vender a quien quiera la energía o sea el punto vital el punto más importante de esta renegociación que es el punto 6 de que de poder nosotros vender nuestra energía a quien quiera comprar a la empresa que quiera comprar o sea si Brasil quiere vender a un precio y solamente quiere vender al precio que ellos no quieren vender nosotros tenemos la posibilidad si este punto 6 estaba ahí de venderle a Bolivia de venderle a Chile de venderle a Uruguay de venderle a Argentina tenemos esa posibilidad de buscar precio si nosotros estamos acá para precautelar nuestro patrimonio qué es lo que más nos reclama nuestro pueblo nos reclama presupuesto presupuesto para educación y salud es lo que le vengo diciendo entonces tenemos que llegar el caso del expresidente de la ANDE Pedro Ferreira si es para aclarecer bueno vamos a llamarla él también yo no quiero aprovechar esta situación para pero tenemos que aclarar esto vicepresidente mi pregunta es lo siguiente cuando se presentó esta empresa brasilera le voy a leer un poquito porque escribí acá el tema de la de la pregunta dice usted no cree que al sacar el famoso item 6 del acta estaban limitando la competencia porque si estaba el item 6 iba a ser algo formal para todas las empresas para poder comprar de energía paraguaya en brasil al sacar el item 6 no le parece que quisieron que vayan a una empresa brasilera exclusiva la que no tenía como lo vista al abogado este de 25 años y según se dice vicepresidente tiene vínculos esa empresa con bolsonaro sabe de esa relación comienzo por lo último no sé si tiene relación o no no podría saber porque ni siquiera conozco a la empresa brasilera y creo diputado que usted que es lo que estoy tratando queriendo que ustedes les quede claro estás confundiendo de lo que estamos hablando con el con el acuerdo de la comercialización de potencia entre la ande electrobras y taipú acá estamos hablando de la compra de energía de empresas privadas del brasil directamente a la ande y efectivamente es un contrasentido que nosotros estemos impulsando que ello ocurra y que por otro lado estemos pidiendo que se saque donde literalmente está establecido que se puede vender la energía de la ande hasta 300 kba al mercado brasileño de manera que no podemos hacer o podemos hacer o lo uno o lo otro pero no ambas cosas o acompañamos la venta o pedimos que no se establezca en ese articulado reitero para que para que quede claro a la cámara diputada creo que tienen la facultad legal de pedir informe sobre qué es lo que pasó realmente en esa conversación porque yo no tengo conocimiento vicepresidente no sé si usted había mencionado en un momento dado después de esta firma de que había sido un éxito o no sé si un festejo después hubo un cambio de posición usted en ese momento sabía sobre lo cual estaba festejando o lo que había dicho que era un éxito para comenzar no hubo ningún cambio de posición nosotros festejamos la posibilidad de venta al sector privado la energía de la ande por mayor valor de lo que la Itaipú le está vendiendo el electrobras y eso está todavía en trámite y ojalá que esta que este problema que estamos teniendo nos genere finalmente en la imposibilidad de venderle a las empresas privadas del Brasil la energía de la ande y si todo el gobierno estamos festejando la posibilidad de que le vendamos por primera vez en 50 años a las empresas privadas y que aclaro no solamente aparecieron en este momento empresas privadas del Brasil para la compra de energía también aparecieron las empresas argentinas vicepresidente o sea definitivamente usted no sabía inclusive después cuando hubo el tema de la firma de que este punto del punto 6 estaba o no estaba usted no sabía aún después de sus declaraciones de que declaraciones de que fue un éxito la firma del acta no yo no dije que fue un éxito la firma del acta yo dije que fue un éxito la posibilidad el inicio de la venta de energía al sector privado brasileño eso es lo que yo hablé gracias vicepresidente señor presidente si me concedo un intervalo de tres minutos porque voy a sanitario adelante adelante mientras por secretaría se va a dar lectura al artículo 72 del reglamento capítulo octavo de la cámara constituida en comisión artículo 72 la cámara constituida en comisión declarará cerrado el debate a indicación del presidente o a moción de orden de algún diputado en este caso quiero plantear que los que nos hablaron entiendo yo es solamente el diputado Basilio Núñez que el resto de los intervinientes muy buena tarde para todos como están hace 35 minutos ya estamos en territorio de tarde noticias siempre con la información en vivo y en directo hola Sol ¿cómo te va? Marcelo Mangelos bueno jornada cargada de mucha información que nos traslada y que nos instala en realidad en la cámara de diputados una sesión que bueno la verdad que está candente no sé si las preguntas reiterativas que estamos escuchando desde el inicio prácticamente de la sesión están aclarando un poco el panorama o la están embarrando más la verdad que es complicado el tema y muchas veces hacen cancino también casi este protocolo que fue a pedido del propio vicepresidente de la república esta sesión extraordinaria Mariano López tiene todos los detalles de esto que se está llevando a cabo ahora mismo exactamente Mariano bienvenido a tarde noticias buenas tardes que tal sólo que tal marcelo un saludo a todos los televidentes a las 13.15 aproximadamente llegaba Hugo Velázquez aquí hasta la cámara de diputados para conversar con los legisladores a través de una nota del propio Hugo Velázquez es que la cámara de diputados finalmente da lugar al vicepresidente de que este haga su descargo ante la cámara baja Hugo Velázquez ahora solicitó permiso para ir al sanitario pidió unos tres minutos por lo menos luego de permanecer sentado por varias horas creo que estamos por sobrepasando la segunda hora incluso del desarrollo de esta reunión que es lo que está pasando doctor Marcelo esta no es una sesión propiamente sino que es una reunión de los diputados en carácter de comisión ahí está ingresando el vicepresidente de la república Hugo Velázquez quien sigue respondiendo todas las preguntas unas preguntas incluso muy interal por parte Hugo Velázquez dando respuesta y tratando de echar la mayor luz posible a esta situación el diputado Basilio Duñez perfecto Mariano continuamos entonces con esta reunión que dicho sea de paso hay un momento en donde se puede observar como varios diputados están aparentemente en otra cosa en otro planeta totalmente compenetrados con lo que está ocurriendo vemos cuchicheos ricas por medio con su celular así que vamos a nosotros por lo menos prestar atención a lo que ocurre seguimos entonces justo que voy a hablar en nombre de la bancada la bancada del movimiento honor colorado creo que lo que está aconteciendo en esta cámara es muy importante y no nos cansemos presidente de preguntar de hablar porque esa es nuestra función el momento crítico que vive el país es en gran parte hasta diría de que el presidente de la república no toma las riendas de este país y lamento decir esto presidente lamento decir esto porque hasta yo yo les diría que no creo que una ordenanza se vaya a negociar una potenciación o un tratado no creo pero hay una comisión bicameral que va a investigar casos más graves que se van a ir acercando a la mesa y eso tiene rango constitucional pero antes también presidente porque acá estamos hablando de traición a la patria y eso está establecido en el código penal hasta cuánto es la pena y no podemos dejar libre presidente de que se rían prácticamente gente que están ganando 100 millones de guaraníes por ir una vez a la semana y que nunca remitieron un informe a esta cámara al presidente al vicepresidente de que está pasando con esta negociación de las potencias de Itaipú que se estaba haciendo es increíble presidente y tenemos seis consejeros cinco que son puestos por decreto del ejecutivo y en algunos casos por favores políticos bien haciendo uso de la palabra al diputado Basilio Núñez en este momento nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que pasa en cámara baja exactamente vamos a continuar atentos con esto que se sigue desarrollando en el congreso de la nación a 45 minutos de las 3 de la tarde el tema de interés nacional sin duda alguna se suscita en cámara de diputados su descargo hace el vicepresidente de la república Hugo Velázquez diputados haciéndole varias consultas sobre todo lo relacionado y todo lo que lo concierne a él dentro de esta situación que ya viene de semana giró ese mensaje de whatsapp donde aparecía su nombre y el titular del ejecutivo hablando de una supuesta beneficio o sea un hecho de supuesto beneficio a una empresa privada de energía en Brasil continúa esta interpelación adelante se convirtió la digamos este chisme controla el estado paraguayo como para negociar en representación de la alta parte de la de la diplomacia paraguaya para conseguir un acuerdo que es perjudicial para el estado son dos cosas distintas y no nos pueden así ningunear en la respuesta de cómo es porque hay dos cosas muy llamativas solo por citar señor presidente por ejemplo este adigeo del chaco paraguayo que sucedió cuatro personas asesinadas salió el cargamento tuvo cota oficial de la institución encargada de proveer pasan todos los controles del estado paraguayo y llega a destino en un frigorífico y la gente dice que no se sabe cómo sucedió que aparecieron esas guías aparece ahora un muchacho profesional abogado joven no muy vinculado al poder entra en el palacio parece que no estaba registrado incluso que entró y efectivamente consiguió que finalmente el acta de acuerdo bilateral entre paraguayo y brasil terminó siendo modificado en perjuicio de los patrimonios del estado nos podemos tomar muy a la ligera la respuesta porque eso nos obliga a tener cierta responsabilidad y llama poderosamente la atención y palabra más palabra menos porque yo no soy abogado y a veces comento ese tipo de errores vi mucho la película de ese deteniente Torello ¿verdad? Pedro Ferreira dijo palabra más palabra menos que él le consultó al presidente de la república si efectivamente tenía que retirarse del punto 6 y el presidente le dijo que él tiene que proceder en función a lo que más le conviene al Paraguay y luego se negó a firmar un acta después de tener esa orden pero ¿quién le dio la orden para que se escriba? ¿quién dio la orden que se escriba en ese acta? algo que le perjudica al Paraguay si el presidente le dio luz verde el vicepresidente dice que ni siquiera sabía y así por nosotros estamos en este Paraguay eso no es gravísimo desde el punto de vista del funcionamiento del poder ejecutivo y no puede terminar así nomás simplemente desentendiéndose porque hay otras cosas que extremadamente es delicado el presidente de la república y el ministro de Hacienda es su hermano y así van rotando la cuestión en los chimeridos y dicen que el hermano del presidente es la que finalmente dio la orden tenemos que saber quién finalmente dio la orden esa respuesta es la que necesitamos señor presidente y finalmente finalmente si el objetivo era vender la energía conseguir los resultados económicos por qué se sacó lo que permitía por qué se sacó eso lo que permitía vender de manera razonable o por qué no se modificó en esas condiciones y por qué se consiguió otras cosas razón por la cual yo creo presidente les pido al vicepresidente que nos respondan efectivamente estas cuestiones delicadísimas de lo que aconteció en el poder efectivamente quién dio la orden sobre todo por qué renunciaron todas estas personas por qué el presidente lo destituyó por qué ahora renuncia a otra persona quién quién está gobernando este país eso es lo que necesitamos saber gracias presidente sí diputado yo voy a responder las cosas que me costa personalmente cuando digo que no lo sé es porque no lo sé pero ustedes sí tienen la facultad constitucional y legal de pedirle a las instituciones pertinentes que evacúen esas preguntas que usted me está haciendo y que yo no las sé responder porque no las tengo sin embargo tienen la posibilidad de hacerlo por escrito de acuerdo a la constitución y a la ley diputado pero lastimos antes no puedo responder lo que yo no sé tiene la palabra la diputada celeste amarilla vicepresidente usted sabía que en febrero la esposa de este muchachito González Rodríguez o a la inversa que se llama Araceli Rodríguez no Araceli Caballero de Rodríguez fue contratada por Yaceneta es funcionaria de Yaceneta con un sueldo de 10 millones de guaraníes a la vez es hija de una magistrada de nombre Mirta Beatriz González de Caballero es decir que discúlpenme pero a medida que uno hurga está más cerca este muchacho como la esposa llega a ser contratada en Yaceneta por su actividad política primera pregunta la verdad no lo sabía pero hay que preguntarle y lógicamente eventualmente usted sabe que normalmente los cargos en las binacionales tienen mucha relación con la con la actividad política que se ejerce para llegar a los cargos en las binacionales no no puedo decir eso directamente pero normalmente los cargos en las binacionales se llegan a través de la actividad política a mí no me diga usted sabe vicepresidente mi esposo no contrató a nadie en los 13 meses que estuvo a mí no me diga eso siguiente pregunta usted dijo que más o menos hace dos meses o dos meses y medio le recibió al abogado esto sería mediados o fines de abril luego la ANDE publicó esta convocatoria a expresión de interés en junio 22 o 23 de junio esto también merece alguna explicación doctor Velázquez o sea justo le visita antes y luego sale el llamado verdaderamente nosotros incluso fuimos acusados por decirlo así de darle un salvavidas al presidente hace unos días la verdad que no era esa la intención pero tampoco mi intención por lo menos no es desestabilizar el gobierno como están diciendo no es mi intención Paraguay no necesita más desestabilización que la que tiene pero ustedes tienen que contar todo lo que saben lo mismo le digo al señor Ferreira que supongo que está siguiendo esta sesión cuenten todo lo que saben y vamos a tratar de salir juntos de esto ruede la cabeza de quien ruede pero Paraguay necesita tener un gobierno fuerte y sólido y sobre todo necesita tener una postura firme y sólida para el 2023 no estamos colaborando en nada si verdaderamente vamos a hablar de patriotas este es el momento de poner la cabeza en la guillotina para que Paraguay salga adelante eso va a ser ser patriota en este momento discúlpenla el discurso pero le pido que me dé alguna explicación de cómo es que dos meses y medio antes justo viene una empresa extranjera antes de que esto se publique esa respuesta la tengo y efectivamente porque estos empresarios brasileros vinieron a plantear la posibilidad de compra de energía para evitar exactamente lo que se está tratando de plantear de que era el solo efecto de facilitarle a una empresa la ande en virtud a que ya había también otras empresas interesadas lo hace de manera pública y si coincide en el pedido de esas empresas para que la ande comience a plantearse la venta de energía a empresas privadas tiene el uso de palabra el diputado sebastián millarejo gracias presidente la mayoría de las intervenciones fui bien preciso así que no voy a sacar mucho tiempo primero dos preguntas rápidas nomás vicepresidente y después una un poco más compleja la primera si estaba en proceso ante la secretaría de la función pública un decreto de nombramiento de este jose rodríguez como asesor a tonoren porque el mismo manifestó eso en medios de prensa la segunda pregunta es cuando fue la última vez que se reunió con este con esta persona con jose rodríguez cuando fue la última vez que tuvo una reunión personal o contacto con él primero sado y después hago una tercera y no no hay ninguna ni siquiera pedido en la secretaría de la función pública sobre esa persona bajo ninguna modalidad ni nombrado ni contratado lo otro nos encontramos nosotros el domingo para ver el partido de fútbol gracias presidente y vicepresidente y la siguiente es a ver yo creo que usted y me va a poder no sé ni si responder usted es consciente de que evidentemente lo que sucedió daña mucho la credibilidad lo que ocurre justo la empresa brasileña que es la que llegó a reunirse con el vicepresidente a partir de un abogado que ve partido de fútbol con usted es justo la empresa que tuvo algo que ver con eliminar un punto del acta bilateral y este abogado genera como dije antes y reitero esto esta crisis donde usted dependiendo lo que ocurra es pasible de juicio político por lo tanto incluso con lo que dice el artículo 286 y el código provisional penal de la obligación de denunciar vuelvo a ratificar que me cae un poco extraño que usted decida no realizar ni una demanda ni ni una obligación de denunciar a una persona un hecho yo creo de acción penal pública porque este muchacho de alguna forma reveló secretos de una negociación de altas partes contratantes y sobre eso presidente ya que de repente el que nada dé nada teme si usted mismo se animaría a hacer público y con los medios de prensa que están acá afuera directamente todas las visitas recibidas en la vicepresidencia de la república en estos seis meses e incluso mostrar yo creo que no es problema una cámara no más filma las llamadas telefónicas realizadas en este último tiempo de su propio celular de tal forma saber que tanto contacto tuvo con esta persona o no yo creo que eso puede ser público se puede someter tanto a un peritaje ofrecer a lo que sea o pedir que la misma prensa directamente pueda no los mensajes por lo menos ver las llamadas ya que tuvo tan poco contacto con esta persona reitero no hubo ninguna ningún tratado secreto que se haya este se haya ventilado y al decir del doctor José Rodríguez el que le pasó la información privilegiada era el propio Pedro Ferreira segundo lo demás que son expresiones de parte del diputado que hizo uso de la palabra y como son inconducentes para saber la verdad de lo que ocurrió no voy a contestar tiene la palabra la diputada Katia González vamos más de dos horas y creo que podemos llegar a algunas conclusiones además de realizar y yo quiero hacer sí juicios de valor señor presidente me permiten porque es la última vez que voy a usar la palabra en este estadio usted manifestó señor vicepresidente que en beneficio del país haría más de lo que inclusive dice la constitución nacional eso motivó el encendido aplauso de la bancada de Añetete sin embargo en un tema tan importante como el que planteaban los negociadores a los que usted ayudó en el lobby indicando las autoridades nacionales indicándole a esas autoridades quien iba a ser el intermediario paraguayo como es que usted no hizo el seguimiento de un tema que incluso ya festejaban de antemano y que según ese entusiasmo que usted manifiesta todo el ejecutivo debería haberse involucrado fundamentalmente para velar porque esos réditos del Paraguay se protejan réditos que a juzgar por los términos del acta de fecha 24 de mayo del año 2019 no acontecieron a usted y yo le repito no le parece extraño cuanto menos los términos de finales en las cuales quedó redactado el acta de compromiso dado que sería un éxito para el gobierno jamás se reveló señor vicepresidente y lo digo con todo respeto sus respuestas han sido pacatas han sido ambiguas no han llenado las expectativas no corroboraron certezas usted se expuso señor presidente a que lo juzguemos de esta manera y lo hacemos con dureza porque eso es lo que demanda la ciudadanía por otro lado señor presidente que a usted le conforme que este joven diga la verdad eso no significa que al parlamento paraguayo le va a conformar esa situación de ninguna manera a nosotros nos conforma simplemente con que se revele una verdad que a decir de los mensajes y de las últimas declaraciones de este muchacho lo embarran más que lo salva así es que señor presidente esperamos que en este último tramo de esta audiencia las respuestas sean contundentes y esperamos señor presidente que usted haga un juicio de valor acerca de ese acta tiene la palabra el diputado si bien voy a contestar cuando comenzamos de una premisa falsa en la cual la diputada expresa de que yo envié gente para ayudar a la elaboración del alta eso no es cierto de manera que no vamos a partir de premisas falsas al todo lo contrario yo dije de que desde el punto de vista del interés que tiene el gobierno de vender energía a empresas privadas era importante el punto 6 que finalmente no está establecido o falta por establecer no puedo hablar de eso porque no formo parte de la comisión pero sin embargo tiene la facultad legal de solicitar esa información a los a los estamentos correspondientes por lo otro hay algunas veces que a algunas personas le llena la respuesta a otras no y yo creo que usted puede hablar en nombre de una banca y no de toda la cámara de diputados por lo tanto creo que a lo mejor como usted no le llena las expectativas de mi de mi respuesta a lo mejor a otros si le está llenando tiene el uso de palabra el diputado Raúl La Torre muchas gracias señor vicepresidente lamento que el vicepresidente que el presidente de la república no haya tenido la actitud de comparecer ante este cuerpo colegiado cuando estalló la crisis la semana pasada y en lugar de haber tratado a los paraguayos como pillo y avivados no haya no se haya sometido a las preguntas buscando aclarar la verdad que a lo que todos los paraguayos están esperando y agradezco que que usted se haya venido más allá de que este cuerpo no tiene la potestad para interpelarlo pero estamos teniendo la oportunidad de dilucidar un poquito más de que es lo que está pasando a través de su participación y dentro de ese marco señor vicepresidente y más allá de que esta pregunta ya se haya hecho y de que se aclara la constitución nacional en el artículo 238 de los deberes y atribución del presidente de la república inciso 7 concerniente a la atribución del presidente para el manejo de las relaciones exteriores de la república yo tengo que insistir en cuanto a la necesidad de dilucidar el hecho sobre quien ordenó al canciller sacar el punto 6 del acta en cuestión y entendemos que esta pregunta fue anteriormente realizada por el colega Celso Maldonado disculpe que lo mencione pero es altamente relevante para el esclarecimiento de esta situación encontrar un mecanismo para evacuar esa que yo creo es la más importante de todas las preguntas que están hoy sobre la mesa muchas gracias a los colegas por escucharlo reitero señor diputado que se puede utilizar la facultad constitucional y legal de la cámara diputada para solicitar ese informe en los estamentos la información de último momento proviene de Brasil y habla de Darío Messer fue detenido exactamente esa es la información que por lo menos se está compartiendo a través de las redes sociales a través de portales digitales del Brasil bueno todo en portugués intentaremos brindar las declaraciones que se tienen al respecto en esta cuarta feria a las 16 y 40 si en la policía federal de río de janeiro Messer estaba forajido en este caso exactamente este es otro portal que también menciona lo mismo es en español si la policía federal arrestó el miércoles por la tarde a Darío Messer conocido como el doleiro de doleiros esto ocurrió en territorio brasileño exactamente había estado yendo desde mayo del 2018 cuando el juez Marcelo Bretaz ordenó su arresto fue arrestado a las 4 y 40 es lo que indica este portal digital en el barrio Jardins de San Paulo exactamente la información de último momento entonces habla de que este hombre que tenía código rojo de la Interpol finalmente fue detenido en la ciudad de San Paulo ya había una orden de captura justamente en su país el juez Marcelo Bretaz reiteramos había ordenado su arresto que finalmente se materializa hace muy pocas horas a ver 4 y 40 dice Brasil tenemos una hora una hora de diferencia y si pasó hace 25 minutos exactamente se habría registrado esta detención ya todos los portales del Brasil estarán empezando a compartirlo quizás uno de los más referentes o un logo por supuesto lo hace a través de este portal digital por eso lo vamos compartiendo con ustedes y si el hombre más buscado reiteramos desde mayo del 2018 esto ya estaba trascendiendo y estaba siendo esperado exactamente o globo como lo decía Sol dice cambiador de dinero Darío Messer es arrestado en San Paulo nosotros estamos justamente ya con esta información que surgió hace 20 a 25 minutos nada más la información de último momento entonces habla de este hombre que también está siendo buscado por la justicia paraguaya por varios casos de lavado de dinero muy vinculado también en su momento al ex titular del ejecutivo Horacio Cartes ahora habría caído en manos de la policía brasileña bueno la inteligencia de la policía federal descubrió que el cambiador de dinero estaba en San Paulo en un departamento de un amigo se cumplieron las órdenes de arresto que justamente estaban establecidas por el séptimo tribunal penal federal de Río de Janeiro y bueno según las informaciones que se tienen Messer vivió entre San Pablo y la triple frontera en Paraguay durante todo este tiempo exactamente de esta información nosotros estamos siguiendo muy de cerca cada uno de los detalles de esto que llega desde el territorio brasileño reiteramos entonces hace 25 minutos a media hora Darío Messer ha sido detenido en territorio brasileño y sin duda alguna es una de las informaciones más importantes de la jornada a nivel país ahora lo extraditará o solicitará su extradición la justicia paraguaya por los casos que lo vinculan aquí es la pregunta que también nos hacemos bueno y recordar que había justamente un grupo en el Congreso de la Nación encabezando todo lo que refiere a las investigaciones las averiguaciones tan ligado él con el expresidente de la República Horacio Cartes quien fue citado en varias oportunidades y quien nunca se presentó bueno y ese vínculo que también todo el tiempo se estuvo insistiendo Darío Messer y Horacio Cartes hoy por hoy se habla de esta detención y vamos a estar pendientes de que vaya surgiendo en los próximos minutos esto es lo más reciente que se tiene exactamente hay otras páginas también que van hablando de esta situación dice PF la Policía Federal prende Odoleiro Darío Messer por agido desde mayo del 2018 dice justamente una de las informaciones esto ha ocurrido a las 5 menos 20 hora local esto hablamos de horario brasileño en el barrio de Los Jardines en Sao Paulo él estaba justamente escondido desde el mayo del 2018 esta información justamente ya es confirmada ahora por este medio a ver dice en julio la familia de Messer conocido como el lavador de dinero comenzó a hacer acuerdos de dilación premiada con el caso Lavallato es lo que dice Sol también esta información se convirtieron en devolver puede ser 370 millones de reales a los cofres públicos en esa ocasión la operación inclusive dio un paso importante para encontrarlo y bueno hablamos reitero que son materiales y vemos portales digitales totalmente en portugués intentamos también que se vaya entendiendo las informaciones que trascienden exactamente después dice cuando Lavallato estaba en la propiedad de Messer encontró una verdadera galería de arte así como dinero y joyas las familias Lippmann y Messer han estado juntas en el negocio durante muchos años y han movido millones de dólares según las investigaciones esto es lo que reiteramos está ocurriendo ahora en territorio brasileño la detención por parte de la policía federal brasileña de Darío Messer volvemos al año 2018 específicamente al mes de abril porque el 17 de abril pasado reitero del 2018 la unidad de delitos económicos recibió un informe de inteligencia de la CEPRELAT con respecto a las operaciones sospechosas de este sujeto entre las cuales figuran las que habría hecho la firma CHAI SA agroganadera propiedad de Messer asentada en Hernandarias la empresa en cuestión fue usada para hacer numerosas transferencias de dinero al extranjero en cantidades que no condicen con su movimiento habitual de flujo CHAI hizo numerosas transacciones entre 2015 y 2016 que bueno empezaron a despertar la atención de la CEPRELAT sin embargo se guardó silencio el menos tardó tres años en informar de ello al Ministerio Público y Darío Messer está implicado en el caso de extorsiones y lavado de dinero denominado lavallato que llevó al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a una condena de ocho años y diez meses de prisión con el expresidente habló de Horacio Cartes también estaba muy vinculado Darío Messer en su momento en todo tiempo también la Interpol buscó a Messer utilizando el código rojo en cada uno de los países que trabaja justamente con la Interpol había una orden de captura de este hombre que vino a caer en su país de origen pero tranquilamente él continuaba porque mira que mucho tiempo estuvo profundo de la justicia se lo buscó por todas partes y bueno no sabemos si también no se lo quiso buscar bien se hicieron que se yo de la vista gorda para hablar acerca de algunos datos ya este hombre en el 2009 se había dictado una orden de captura en su país natal huía al Paraguay en 2017 él se naturaliza como paraguayo y bueno la justicia brasileña que lo estaba buscando por los hechos ya mencionados ¿verdad? lavado de dinero y evasión de divisas el hombre que de alguna manera fue centro de la atención sí a finales del año pasado y a principios de este bueno después ocurrieron un montón de hechos que sin duda nos hicieron centrar la atención en otros temas pero siguió siendo un punto importante totalmente a nivel Paraguay Darío Messer está siendo investigado recordemos por los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz el último 18 de abril pasado estas personas lograron que el tribunal de apelación en lo penal en la primera sala les conceda otros 6 meses más para investigar el caso también recordemos que el 30 de octubre del año también digo del año pasado a ver esto vamos a corroborarlo dice a ver 30 de octubre sí el 30 perdón el 30 de octubre de este año habló del 2019 es la fecha tope para presentar el requerimiento conclusivo por este caso también están procesados Juan Pablo Jiménez Viveros primo de Horacio Cartes e Ilian Grispun ex administrador de Darío Messer reiterar él es indicado como uno de los cerebros de un esquema de lavado ya se inició a inicios de los años 80 de ahí para esta para este entonces tiene un sinfín de antecedentes y hechos y lo decíamos 192 países ese es el número correcto exactamente en donde funciona la Interpol y tiene cada una de sus conexiones me corrijo el ex fiscal en este caso hoy en día quien es el ministro anticorrupción René Fernández formaba parte de este dúo de agentes fiscales con Liliana Alcaraz y estaban investigando a Darío Messer evidentemente por su nuevo cargo René Fernández ya no se encuentra ligado a este a esta investigación pero sin duda alguna es muy muy importante lo que acaba de ocurrir en territorio brasileño escuchen esta cifra investigación tiene que ver con un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que alcanza la cifra de 1652 millones de dólares 1652 millones de dólares esto lo destacaban medios ya brasileños en su momento y uno de los pedidos de arresto es contra justamente el empresario mencionado para las autoridades él es el cabeza el líder de esta organización que está siendo buscada son 45 personas en total pero él estaría encabezando justamente este grupo y también se lo había involucrado a este hombre ya en el año 2005 en un caso denominado Benestado considerado el mayor escándalo de lavado de dinero en el Brasil luego de eso decidió cambiar su zona de operación se trasladó a Uruguay y a Paraguay es importante recordar que el 9 de julio de este año hace muy poco tiempo el operador de Darío Messer era detenido en Brasil hablamos de Mario Lippmann quien fue arrestado en el sur del río de Janeiro zona de Ipanema se sospecha claramente que él es mano derecha de Darío Messer él también está involucrado en el caso Lavallato habría que ver si es que la detención de esta persona hizo mucho más factible también la aprehensión de Darío Messer un hombre que supo evadir la justicia tanto brasileña como paraguaya en su momento él de hecho creo que según lo que tenemos allí fijaba residencia en un conocido country de Alto Paraná hasta que se fuga y hoy en día después de mucho un arduo trabajo finalmente logran detenerlo más medios digitales se suman estamos viendo justamente este sitio web que se llama lo estamos viendo Fola creo que se llama Fola de San Pablo creo que sí Fola de San Pablo Policía Federal aprende a Darío Messer por ajido conocido como el doleiro dos doleiros también está importante este importante medio digital del Brasil se hace eco a la información exactamente y es que para ellos es muy importante la detención de Darío Messer por el esquema que él iba integrando nada más y nada menos que el esquema de Lavallato que ha tumbado a Luis Ignacio Lula da Silva que en su momento ha salpicado también a la propia Dilma Rousseff es decir un esquema de lavado muy importante no solamente a nivel Brasil sino a nivel latinoamericano también así es que nosotros estamos muy atentos a esta información que va surgiendo ahora estamos monitoreando también medios internacionales que nos muestran esta noticia de sumo interés ahora tendremos que ver cómo cómo va obrando la policía o sea la justicia paraguaya por respecto a este caso exactamente reiterar los casos en los que se los vincula lo decíamos y lo decía Marcelo más temprano lo que refiere a la operación Lavallato porque de acuerdo con la policía federal del Brasil el grupo este grupo que lideraba este hombre estaba era responsable por una compleja estructura de lavado de dinero transnacional la operación se apoya en la confesión realizada por cambistas Vinicius Vieira también conocido como Jucabala y Claudio Fernando Barbosa acusados de trabajar para un grupo delictivo para este grupo delictivo ambos fueron arrestados en Uruguay ya en el 2017 fueron extraditados y colaboraron con las autoridades para obviamente la revisión de sus futuras penas y ahí consiguieron de alguna manera brindaron información acerca de la supuesta implicancia de este hombre de Méser en todo el esquema exactamente de esta forma Darío Méser ha sido detenido reiteramos esto ocurría 5 menos 20 hora brasileña 4 menos 20 hora local están cumpliéndose poco más de media hora de 45 minutos de la aprehensión de Darío Méser ahora nosotros estamos reitero muy atentos a esta información que habla de la detención de el hombre conocido como el doleiro dudoleiros después a ver qué es lo que dice la policía federal detuvo en la tarde de este miércoles 31 en San Paulo a Darío Méser quien estaba prófugo desde el año pasado Méser que era requerido por la justicia federal fue detenido en la zona de los jardines en la zona oeste de San Paulo de acuerdo a la policía local es lo que dicta parte de esta información operación cambio aparentemente es el nombre de la operación o el proceso que decidieron denominarlo así hablamos de toda la investigación todo el trabajo que se ha realizado para lograr hallar finalmente el lugar en donde se encontraba este hombre buscado por la justicia brasileña con hechos bastante también relevantes aquí en nuestro país incluso cámaras de circuitos cerrados que lo sitúan en importantes bancos el más importante a nivel nacional y bueno y ahí decimos qué desierto hay de todo este tipo de cosas hablamos de un hombre con frondosos antecedentes y lo decíamos que trabaja en este esquema aparentemente ya desde la década de los 80 y Darío Méser estaba prácticamente escondido en el departamento de un amigo suyo así se cumplieron las órdenes de arresto y las órdenes emitidas también por el juez reiteramos Marcelo Bretas del séptimo tribunal penal federal de Río de Janeiro y como ya les contaba solo hace un ratito Darío Méser se movía de manera asidua hasta casi normal muchas veces entre las ciudades de Sao Paulo y la zona de la triple frontera aquí en nuestro país reiteramos es una información de último momento en pleno desarrollo también por eso nosotros estamos muy atentos a cada detalle que pueda surgir exactamente reiterar desde el 3 de mayo de 2018 las autoridades buscan justamente a este hombre quien está prófugo en nuestro país dijeron primero que estaba dentro de nuestro territorio pero ya después se indicaba y salía la información de que se encontraba en su país natal en el congreso se instaló ustedes recordarán una comisión que lo investigó y que concluyó en una serie de supuestos delitos cometidos por Méser en complicidad con autoridades del gobierno incluso mencionaban justamente el expresidente de la república Horacio Cartes quien dos veces fue convocado y en ninguna de las ocasiones se presentó en el congreso de la nación exactamente hizo su declaración a través de un documento que estaba firmado justamente presentando su versión a esta comisión bicameral bueno seguimos hablando de los archivos de Darío Méser porque sin duda alguna es un apellido que pega fuerte en nuestro país y que está vinculado con hechos delictivos de gran escala el 6 de julio pasado por ejemplo el juez Rolando Duarte dictó la inhibición general de grabar y vender bienes además del embargo de las cuentas del prófugo Darío Méser que ahora justamente ya está siendo detenido en Brasil se ha realizado este requerimiento a pedido de cooperación jurídica internacional del séptimo juzgado federal de Río de Janeiro Brasil a cargo del juez Marcelo de Acosta Bretas que procesa a Méser por lavado de dinero a partir del caso llamado Lavallato bueno escuchemos lo que decía hace pocos minutos nada más o anunciaban los medios brasileños sobre este tema acaba de llegar el doleiro Darío Méser que es apuntado como el doleiro más influente del país o doleiro de los doleiros fue preso hoy por la policía federal Méser estaba foragido desde que la operación cambio desligo que es el desdobramiento de la Lava Jato fue deflagrado en mayo de 2018 a inteligencia de APF descubrió que él estaba en São Paulo en un apartamento de una amiga fueron cumplidos mandados de prisión y de busca y aprehensión expedidos por el juez Marcelo Bretas de la 7ª Vara Federal Criminal 152 millones de dólares esta es la investigación que tiene que ver con este esquema de lavado de dinero y evasión de divisas está abocado ya desde ese entonces en esto y lo que podíamos decir es que estaba leyendo justamente esta información este video que les venía comentando que había uno de ellos que mostraba cuando intentaba vaciar cuentas vinculadas al empresario brasileño en el Banco Nacional de Fomento recuerdan a este hombre hablamos su hijo Dan Wolf Messer ¿puede ser? Dan Wolf Messer sí estuvo también ahí Juan Pablo Riveros Cartes Juan Pablo Jiménez Riveros Jiménez Riveros primo de Horacio Cartes bueno Grispun en este caso Jiménez Riveros cumplen con la orden de prisión preventiva ya en la cárcel regional de Itapúa desde octubre del año pasado todos ligados a esto sí todos ligados a esto el caso Darío Messer sin duda alguna ha dejado o se ha ramificado de una manera impensada aquí en nuestro país y ha movilizado una cantidad impresionante de dinero les contaba hace un ratito de que en julio hace poco tiempo ¿no? el 6 de julio pasado se había ya inhibido cada uno de los bienes de Messer embargo de por medio también a ver entre los bienes en la mira evidentemente tenía la gente de la justicia paraguaya y que estaban a nombre de Darío Messer había un avión que tenía también supuestamente la firma Chai la tenía a su servicio también Darío Messer contaba con varias cuentas en el banco en un conocido banco de plaza un banco privado otro banco en este caso el nacional de fomento donde se cita la firma del propio Darío Messer y tenemos que recordar que este hombre tiene un proceso abierto por lavado de dinero y asociación criminal creo que el caso está todavía a cargo del juez Humberto Otazú así es que sería importante también conversar con él con respecto a esta situación es un gran paso sinceramente para la justicia tanto brasileña como paraguaya la aprehensión de este hombre exactamente la información que sigue teniendo su impacto a nivel internacional y lo decíamos justamente más temprano también el valor aproximado que tienen las empresas de Messer aquí en nuestro país hablan de aproximadamente 100 millones de dólares aquí en nuestro país lo que manifestaron las autoridades vacinas fue ahí llegaron a Paraguay visitaron la Cenabico que es justamente esta institución que vela y que se encarga de alguna manera de retener todo lo que refiere a supuestas cosas vinculadas con hechos irregulares y ahí se confirmaba que las empresas de Messer tienen este valor aproximado de 100 millones de dólares una locura exactamente después la información que viene surgiendo y está ahora en portugués estamos visitando justamente los porteles del vecino país dice la información doleiro Darío Messer preso por la Policía Federal en Sao Paulo a ver el 3 de mayo del 2018 él fue vinculado a un grande esquema de movimiento de recursos ilícitos en Brasil y en el exterior por medio de operaciones de cambio de dólares entregas también de dineros en especie después dice pagarés y compra y venta de cheques comerciales Adelação dice no sé si esto significa que sería prácticamente la a ver la dilación dilación o el el hecho de haberlos delatado claro creo que sí exactamente porque Vinicius Beira Barreto y Jucabala y Claudio Fernando Barbosa son los que fueron detenidos en el 2017 y brindaron esas declaraciones o sea son justamente quienes brindaron declaraciones importantes para que él se ha detenido el juez Humberto Otasó está en línea con nosotros juez cómo le va Marcelo Mujer Solencina le saludan se confirma la detención de Darío Messer Bueno es la noticia que todos estamos manejando pero oficialmente todavía yo no tengo esa información que pueda agregar al expediente ante estos sucesos el día de mañana estaremos orientando un poco a la Interpol a lo efecto de que pueda corroborar esta información y lógicamente una vez que tengamos la información oficial procede con los trámites dentro del proceso que se le sigue acá ¿Cuál es el proceso de seguir justamente juez? ¿Qué es lo que se hace luego de la detención en este caso de este hombre? Bueno primeramente hay que definir la nacionalidad del señor Mesa todos tenemos entendido que es de ciudadanía brasilera en ese sentido lo que correspondería es una vez que tengamos la información oficial seguir los trámites de extradición pero el inconveniente que tropezamos es que el brasil no extradita con nacionales él tiene la naturalización paraguaya también tengo entendido juez y no sé si ustedes recuerdan también que eso se había arruinado todo posteriormente así sí hubo una seguididad de presiones que la corte que la naturalización entonces queda con la ciudadanía brasilera ahora bueno le estamos mostrando aquí juez si usted tiene un monitor cerca estamos compartiendo la fotografía actual de quien sería darío meser en un portal internacional del brasil citamos la fuente de eso globo muy confiable no sería entonces darío meser el que está apareciendo aquí con una prominente barba un atuendo digamos entrecasa remera y bermuda de color azul medias sentados sin estar esposado en un sofá de lo que sería justamente ya la vivienda de la persona donde fue detenida doctor es un gran paso esto para la justicia tanto paraguaya como brasileña no por supuesto el hecho que se le pueda haber capturado hace mucho al trabajo tanto para el gobierno brasileño y la implicancia que pueda tener las tropas seguimiento es correcto reiterar justamente para la teleaudiencia que se suma en qué casos en qué hechos se lo implica a este hombre porque estábamos repasando justamente todo lo que refiere a sus antecedentes y es realmente sorprendente muchísimo dinero de por medio sí lógicamente él tiene un proceso acá por lavador activo y también en el Brasil soporta un mismo procedimiento lo que se estaba investigando también era si ambos procesos tenían el mismo origen del dinero o se trata de movimientos distintos pero lo que sí se tiene es de que dentro del territorio paraguayo estuvo moviendo bastante dinero y a eso estaba abocado el ministerio público a buscar y tratar de determinar si ese dinero tenía la fuente ilícita o no entiendo juez bueno muchísimas gracias por su tiempo por conversar con nosotros y vamos a estar muy atentos de esta forma a la comunicación oficial que ustedes puedan tener de los pares brasileños doctor sí muy bien correcto quedamos en contacto hasta luego el juez Humberto Otazú le contamos a la gente en pantalla compartida el momento de la aprehensión de Darío Messer la foto actual es la que está ahí en el sofá y después la otra es la de archivo bastante delgado se lo ve verdad que sí mira vos por una guarda prominente lo decías vos y se lo ve bastante delgado en esta fotografía seguimos recibiendo más información los medios internacionales que se hacen eco de todo esto así que vamos a estar realmente pendientes de estas novedades exactamente vamos a contarles a ustedes aquí con Sol cómo fue la aprehensión de Darío Messer según los datos que tenía justamente la fuerza policial Darío Messer o sea agentes policiales han desembarcado en la Argentina trabajaron con una información de que una gran amiga de Messer tenía que encontrarse con él en la ciudad de Buenos Aires donde él estaba donde él estaba escondido la amiga estaba siendo monitorizada hace más de un mes siempre hablamos de esta mujer involucrada y Messer forma parte justamente de un grupo en este caso hablamos de personas involucradas Doleiro de Doleiros que es justamente uno de los alias que se manejan de él y su padre Morco Messer también es el reconocido como el primero en haber operado profesionalmente en el mercado paralelo del dólar los hijos de Darío Messer también están envueltos en este negocio de esta forma ellos han hecho dilación premiada en este año si exactamente sus millonarias colaboraciones homologadas para la justicia bueno vamos como diciendo intentando interpretar también lo que ya los portales digitales del Brasil principalmente que son los que están brindando las informaciones más recientes más actuales teniendo en cuenta que allá se registraba justamente la detención pero ya vamos a ir con más información exactamente adelante momento de contacto en vivo y en directo ahora Valenzuela adelante momento de que hay mucha crispación sobresalga la verdad el presidente nos dice que él en este momento es la persona más interesada para que se pueda esclarecer todo y que en la final la verdad salga a luz para la tranquilidad del pueblo paraguayo y nosotros hoy hemos tenido una explicación muy interesante del señor presidente nos ha explicado que en los diferentes periodos de los diferentes mandatarios se ha hecho la negociación entre Electrobras y la ANDE y en este momento por algunos problemas que no se pudieron subsanar entre los técnicos pasó a la cancillería pero la contratación en un porcentaje muy parecido pero hoy día también una connotación política no podemos dejar de lado de eso y se está aprovechando por algunos sectores nosotros creemos que la institucionalidad de la república debe sobresalir nosotros pensamos que un malestar y sobre todo que el estado paraguayo en este momento que tenemos una situación política y económica delicada tenemos que estar todos unidos para salir de esta crisis no, no, no yo creo que el presidente con todo lo que ha pasado con todas las declaraciones que hizo el ingeniero Pedro Ferreira en ningún momento le involucró al presidente y creo que está muy tranquilo en relación a ese punto y con respecto a las últimas informaciones que hacen que hoy el vicepresidente esté explicando a un diputado lo que pasó y nosotros estuvimos acompañando una primera parte nos pareció bastante interesante las declaraciones del señor vicepresidente pero también el presidente nos dijo que está estando y está pidiendo que haya todas las investigaciones correspondientes para que esto salga a la luz de tal forma que la verdad pueda curar al pueblo paraguayo y yo creo que para la tranquilidad de todos los ciudadanos deben ser investigados todos los hechos ¿Ustedes son conscientes que ocurrió algo bastante grave que una persona que no es funcionario del gobierno haya ordenado para que se elimine un artículo de este acuerdo de esta acta bilateral? Nosotros sabemos que es el momento de que no se llega a firmar el acuerdo tenemos entendido todavía no hay cumplimiento es una ¿Pero qué opina acerca de la gravedad de este acuerdo? Una intención que tendría que ser posteriormente firmada otra vez por las altas partes y sobre todo por las dos entidades ahora bien por eso estoy diciendo nosotros también así como el presidente queremos que se investigue y queremos que se vea a profundidad cada una de las diferentes cuestiones que se están planteando ¿Has asegurado que no se firmó el acuerdo le dijo eso el presidente porque nadie supo responder hasta el momento eso si se firmó o no ya yo tengo entendido según lo que yo conozco hasta el momento es de que lo que yo conozco no me dijo el presidente es que no nos referimos sobre ese punto ¿Sobre qué punto en específico fue la reunión? Un apoyo institucional que de cada uno de los gobernadores atendiendo somos representantes del señor presidente de nuestros respectivos departamentos ¿De qué departamento participaron? No hay presidente del consejo de gobernadores ¿Están todos los colorados o solamente algunos? Hoy estuvimos entre seis y el viernes vamos a tratar de estar ya en mayoría teniendo una reunión de vuelta seguramente con el señor presidente ¿Puede citar los departamentos que estuvieron hoy por favor? Estamos acá departamento San Pedro Guairá Alto Paraguay Casa Pá Presidente Ayers No, no, no no nos referimos a eso solamente que nos estuvo explicando que en un momento se está pidiendo el esclarecimiento de los hechos que se investigue de tal forma que la luz de la verdad sea la que dé la calma al pueblo paraguayo y que nosotros venimos también a pedir eso al presidente ¿Ustedes tienen alguna indicación para ir a calmar los ánimos políticos en cada uno de sus departamentos en las bases o algo? Nosotros por supuesto que representamos los seis que estamos acá al partido Colorado claro que vamos a hablar con la gente de las bases y vamos a ir a comentarle porque en este momento hay que ser sincero hoy día las redes sociales se manejan muchas informaciones algunas son maliciosas entonces lo que necesitamos es que haya una información veraz y por supuesto que el periodismo termine al final informando en forma elocuente y verás todo lo que está ocurriendo Se habla de juicio político incluso algunos colorados que no son de su movimiento hacen críticas hacia el presidente incluso hacia el vicepresidente ¿hay cierto temor cierto miedo que esto se concreta en algún momento? Yo creo que el partido Colorado tiene que sanar sus heridas y tiene que buscar una unidad por el ejercicio del poder por el bien del partido Colorado tenemos que buscar estar unidos los colorados en temas muy puntuales que hoy no estamos viendo por supuesto que cada uno va a buscar apaciguar los ánimos y tratar de ir a juntar a la gente en cada uno de los departamentos que representamos al partido Colorado No estuve escuchando a cabalidad porque nosotros estábamos esperando que nos llamen del consejo estuvimos asistiendo solo a una primera parte por la parte de realización de los whatsapp y posteriormente ya estuvimos acá para la reunión Si usted afirma eso yo considero que si eso es cierto es muy grave En realidad este joven fue el que admitió Es muy grave entonces este señor tiene que ser procesado y tiene que ir a la justicia a ver si existen méritos suficientes y hacer las pruebas de cargo Lo que es lo que dice el presidente lo va a demandar por infamación y galumnia Bueno eso entra dentro de la esfera del presidente pero si usted me está diciendo de que afirmó lo cual yo no he visto a mí me parece algo muy grave y que habría que investigar Pero amerita el juicio político si es que es cierto lo que dice el joven y lo que hizo de que habló en nombre de los dos del poder ejecutivo de los titulares del poder ejecutivo Yo no puedo agarrar y por lo que dice un joven tener un juicio de valor en relación a la actuación del presidente y el vicepresidente si es cierto lo que dice el joven yo no hablé yo creo que se tiene que investigar él me habló si es que el joven debe ser procesado y que el joven tiene que ser procesado en relación al tema de las investigaciones que se están haciendo el presidente nos dijo que se pidió y pidió que se investigue para que pueda salir la verdad pero tiene que haber algún costo político si es que es cierto quería saber su opinión o de repente algún otro integrante de la gobernación No, si es que nosotros estamos convencidos que si hay culpables por eso que dije al comienzo que se investigue y que la verdad sobresalga si es que la verdad arroja de que hay culpables y deben tener el castigo estamos completamente de acuerdo que se tomen todas las atribuciones se le procesa a las personas y si hace falta se le llegue a condenar por supuesto Nosotros hoy trajimos una lista de 10 gobernadores que han firmado a favor del señor presidente y el próximo viernes vamos a tratar de estar acá la mayor cantidad de los representantes de los diferentes departamentos como consejo vamos a tratar de estar de vuelta con el señor presidente ya con gobernadores inclusive de otros partidos políticos Señor Díaz de Verón se lo ve en una fotografía con este joven asesor el abogado de la polémica podríamos decirlo se lo ve en una fotografía inclusive lo conozco Sí le ubico a la fotografía ubico porque justo estuve en un lugar donde llegó el muchacho que este es Quique Cabrea que es otro joven acompañado de ese muchacho justo Quique es compañero de la facultad de Derecho es delegado también compañero de mi sobrino coincidentemente me saludan y están en una foto y me tomó de sorpresa por qué vamos a decir no le ubico al muchacho lo ubico de vista esa vez pero no fue la única vez que usted lo vio nunca conversaron no y fue esa vez porque estaban planteando un tema de lo que es una campaña que querían como movimiento movimiento político interno que querían trabajar entonces ellos se acercaron y estaban una foto sabiendo que un apoyo gobernador ellos saben lo que es para una campaña de la juventud que estaban queriendo planificar no manejo ahí te voy a mentir pero si puedo replicar en el sentido de la institucionalidad de lo que es el apoyo de los colegas que hoy le manifestamos al presidente se hizo eco eso es el manifiesto más de 10 intendentes el de encarnación de Itapua Johnny Esmalco Carlos Rechera de Misiones Rousillón también que firmó que por una cuestión familiar no nos acompañó que estuvo en el consejo César Ramírez y también como mencionaba el presidente yo creo que el viernes vamos a estar los 10 gobernadores y otros gobernadores de otros partidos acompañando lo que es la institucionalidad y también ahondando un poco en lo que es la decisión del presidente y aplaudiendo lo que es para que no se firme lo que es el tema lo que fue en cuanto al acta que tanto se mencionó también en cuanto a las conductas personales yo siempre digo uno es responsable de sus conductas y por eso como mencionaba el presidente del consejo en cuanto a la objetividad de lo que va a ser la información y también de lo que nosotros cooperamos lo que nosotros queremos es estar como representantes del ejecutivo ir cooperando en eso y estamos hablando de 14 gobernadores que posiblemente el viernes vamos a estar dando ese respaldo institucional y que se investigue porque siempre esa investigación va a arrojar algo positivo ahora el presidente está muy preocupado por el tema del juicio político o saben si sigue pensando en las designaciones que faltan yo creo que no se le notó muy tranquilo hay que ser sincero también preocupado en ese sentido por lo que es el país también ha tomado determinaciones que la gente sabe ha hecho cambios en cada dirección en cada lugar donde también la gente está tomando tomó una decisión como ejecutivo de personas que están ocupando cargos importantes en cuanto al gobierno y también hoy creo que ha comunicado un cambio y se le ve muy consciente muy maduro en sus decisiones y también muy responsable en cuanto a lo que es la visión que tiene que es la tranquilidad la pacificación de lo que nos pidió también de actuar correctamente en cuanto a lo que es nuestra situación como representantes nos dio la tranquilidad de ir trabajando y también sumar lo que es la parte institucional que creo que va a traer la tranquilidad para nuestra gente lo que nosotros queremos es conllevar ese compromiso de trabajo que no es fácil también hoy en día y estamos conscientes que con la presencia de los otros colegas que van a estar el viernes vamos a venir a dar un apoyo no solamente al presidente sino a la institucionalidad de nuestro país es lo que tanto queremos lo que mencionaban compañeros los voceros en este caso luego de la reunión de lo que sería una reunión de apoyo al presidente de la república los mismos explicaban acerca del hecho de que el presidente se ve bastante tranquilo ante un posible juicio político y se lo ve firme dentro de los cargos que está asignando perfecto Sara muchísimas gracias y hay que recordarle a la gente de que hoy se cumple una semana ocho días de la renuncia de Pedro Ferreira como titular de la ANDE que terremoto político se vino después estamos hablando hasta de esa situación de un posible juicio político después de que se haya destapado la olla gigante y Taipú Paraguay Brasil cuatro renuncias un sinfín de comentarios el vicepresidente hoy involucrado en otras circunstancias también y uno se pregunta qué fue lo que pasó en aquella fecha en aquel 24 de mayo y todo lo que se tiene que seguir aclarando algunos ya lo escuchábamos también haciendo el respaldo al presidente de la república dicho sea de paso también una conferencia oficial un domingo de noche en Buru Villaroga a las nueve de la noche es decir aquí se vino realmente un ciclón que sopló con todo y no ha dejado cabeza sin rodar gracias Sara muy amable ya en instantes vamos a regresar contigo reunión en la sede del partido revolucionario febrerista adelante Alejandra Pereira cobran ahora el presidente del PLR el señor Efraín Alegre van a impulsar el juicio político para el presidente y vicepresidente bueno todos estos señores que no han hecho nada sino entregar nuestros intereses en Itaipú deben ser objeto de una investigación para determinar sus responsabilidades y en tercer lugar el día viernes 18 horas como ha dicho la presidenta vamos a reunirnos mediante una convocatoria a todas las organizaciones sociales a todas las organizaciones ciudadanas para defender nuestros intereses y nuestros derechos en Itaipú así que van a estar los jóvenes de los partidos vamos a preparar un calendario de movilizaciones como ya se ha dicho de tal manera avanzar en este proceso que es sobre todo un proceso ciudadano nosotros entendemos que es la ciudadanía la que está atenta y deseosa de dar un corte y dejar un precedente a partir de de los últimos acontecimientos para el futuro esta es la nueva esta serán las nuevas condiciones en que el Paraguay va a negociar y va a defender sus intereses en ambas hidroeléctricas en la de Itaipú y en la de Yacin en Tapa por eso nosotros incluimos la derogación del acuerdo Cartes Macri como ya se ha hablado que debemos en el Congreso hay un proyecto de ley para derogarlo porque constituye un precedente nefasto para las negociaciones entonces nunca más el secretismo nunca más todo este bochorno que estamos sufriendo como país que las negociaciones sean amplias que sean públicas y que sean con participación ciudadana esta es una causa nacional ese es el sentido de todo mañana en Fiscalía así mismo estamos trabajando en eso ellos se están reuniendo es importante aprovechar ante la pregunta de ustedes el Frente Guasú se está reuniendo en este preciso momento en el mismo sentido y en estos términos para tomar una decisión así como también otras organizaciones que hoy están que desde luego deben llevar a sus instancias institucionales para poder tomar las decisiones el sector ya lista va a apoyar esta nosotros entendemos que todos los sectores democráticos van a acompañar todos los sectores que están comprometidos con la ciudadanía así que esperamos nosotros desde luego y contamos de que serán parte de este proceso también queremos una mesa amplia de defensa de nuestros intereses en Itaipú integrada por organizaciones campesinas ciudadanas por todos los sectores jóvenes por todos estudiantes así que la organización y la mesa será lo más amplia y lo más lo más generoso posible en materia de participación en caso de concretarse este juicio político cuál sería el camino a tomar de qué manera se van a hacer nuevas elecciones desde luego que sí es el camino el paso que nosotros entendemos pero para eso hay tiempo para seguir hablando próximas nuevas elecciones esta posición se va a mantener independientemente de lo que ocurra con el acta en caso de que se pueda rever las negociaciones con Brasil esto va a seguir igual bueno pero desde luego que este acta será rechazado por el Congreso Nacional por eso nosotros decimos que este documento y todos los antecedentes deben ir al Congreso y entendemos claramente que el Congreso va a rechazar pero eso eso no deslinda la responsabilidad de los firmantes y de quienes actuaron en este proceso por eso decíamos lo mismo ha acontecido y es un precedente nefasto que se ha dado en el caso de IPS se ha detectado un escandaloso hecho de corrupción en una licitación y luego que fue detectado por la prensa o por investigaciones periodísticas simplemente se dejó sin efecto y los responsables espectacular esto es no nosotros creemos que eso no se puede permitir hoy exigimos que los responsables puedan presentarse y que hayan consecuencias por estos actos que son en contra de la pacha muchas gracias que iba a iniciar y bueno vamos a analizar empezamos a trabajar desde ahora sobre la fiscalía que va a ser mañana también mañana vamos a verla vamos a hablar con los abogados que están trabajando y vamos a determinar y vamos a informar de lo largo ya está decidido entonces el pedido de la oposición así mismo así mismo está decidido el pedido de la oposición de juicio político de Abdo Benítez y Velázquez ambos y desde luego por mal desempeño y traición a la pacha ¿en contacto con el sector que apoyarían efectivamente? estamos participando absolutamente de todos los sectores ¿me podría por favor reiterar cuáles serían los pedidos específicos del sector que hoy en día se desarrolló? y bueno vuelvo a reiterar es el encuiciamiento político de Abdo Benítez y el vicepresidente Velázquez la acción penal para determinar los responsables en el acta del 24 de mayo y la decisión de convocar a sectores ciudadanos organizaciones sociales campesinas todos los sectores el viernes a las 18 horas para establecer un plan de acción conjunta para movilizar a toda la ciudadanía en todo el territorio nacional todos están participando todos están participando todos están participando estamos conversando con todos los sectores y representantes todos los entiendo que sí entiendo que estamos todos de acuerdo bueno la posición la petición entonces de varios partidos unidos ahora solicitando el juicio político tanto para Mario Ado Benítez como para Hugo Velázquez sigue sigue toda esta situación y este ambiente tenso hablamos justamente de lo que ocurre en el ámbito político a nivel sí Ale volvemos contigo a ver sí ya prácticamente está reiterando las preguntas también las respuestas en este caso ya el presidente del PLR al doctor Efraín Alegre lo cierto y lo concreto es que bueno él hablaba de accionar legalmente contra todos los responsables que formaron parte de este esquema hablaba también que le tiene identificado prácticamente a todos también hablaba de que el viernes va a haber una reunión justamente para hablar con todos los que están impulsando este juicio político a fin de organizar también movilizaciones con toda la ciudadanía perfecto Alejandra muchísimas gracias por este contacto va a ser hasta cualquier momento es una tarde sumamente movida la de hoy tenemos más información cámara baja ya prácticamente la última parte de esta interpelación entre Velázquez y los diputados exactamente Alexis Averro está en el lugar Alexis buenas tardes solo ustedes pueden ver en imágenes como ya se da este movimiento intenso de legisladores de hecho vamos a conversar con uno de ellos porque se están dando ya las reacciones con respecto a esta situación diputado bueno diputado convencieron las respuestas del vicepresidente Hugo Velázquez hay algunas cosas que fueron claras y precisas y hay otras que él dejó bastante en abierto verdad más precisamente dejó en abierto cosas que él dijo que él desconoce verdad yo creo que y alguno de los colegas dijo hay que hacer una investigación más exhaustiva y precisa para que podamos saber todo lo que ha sucedido alrededor de este tema en este caso las explicaciones él alega que de repente no puede tener un vínculo muy cercano sin embargo se demuestra lo contrario él pudo haber desconocido lo que hizo este muchacho conocido como José es una cuestión bastante subjetiva verdad que solamente él la puede decir la puede saber verdad yo no puedo saber que tan amigo él es de este muchacho José o no ahora lo que aquí si hay hay mucha oscuridad sobre el tema eso es categórico ya no es solamente la firma del acta ya no es solamente la entidad de energía todo el trámite que se hizo alrededor de esto está generando una situación bastante bastante complicada la postura de honor colorado con respecto a este tema diputado la postura de honor colorado yo no me puedo adelantar de la posición de honor colorado pero honor colorado está recabando información ha sido prudente ha dicho no ha dicho ni si ni no ha hecho ha esperado el momento para que las informaciones vayan fluyendo vayan saliendo y conforme tengamos toda la información completa honor colorado va a tomar resoluciones al respecto de todo verdad ya hubo consecuencias han salido cuatro funcionarios altos del poder ejecutivo y bueno y vamos a ver qué pasa hay mucha gente que se está reuniendo está hablando del tema del juicio político está hablando yo no puedo ser irresponsable y hablar en nombre del movimiento honor colorado existen situaciones bastante complicadas el vicepresidente para el presidente evaluas causar mal desempeño de función de juicio político mal desempeño de funciones mal desempeño de funciones concordemos en una situación bastante subjetiva ¿verdad? responder por nuestros actos propios esa es la la legislación penal establece que cada uno de nosotros respondemos por nuestros propios actos y no por los y no por los ajenos sentí la responsabilidad y el compromiso de venir a tratar de evacuar las preguntas y mi descargo ante ustedes y ante la ciudadanía a través de los medios de prensa porque el que nada debe nada teme muchísimas gracias presidente y señores miembros de la cámara de diputados muchas gracias habiéndose cerrado la lista de oradores que ha cerrado el debate despedimos al vicepresidente no sin antes agradecerle su buena predisposición para aclarar esta situación tan sensible que hoy mantiene en vilo a toda la sociedad paraguaya acaba de culminar acaba de culminar está la presencia de Hugo Velásquez en la cámara de diputados ahí le pasa la mano a uno de los aplausos y todos aplausos de por medio una y cuarto comenzaba esto nos decía Mariano López más temprano son las 4 de la tarde y 57 minutos bastante extensa la jornada así que vamos hasta Mariano López nuevamente Mariano contigo si efectivamente Alexis está afuera solo Marcelo perfecto gracias Alexis le van a van a pedir juicio político para Mario Abdo y para Hugo Velásquez la gente del partido liberal revolucionario febrerista y demás si le puedes preguntar eso por favor cómo se siente ante esta situación ahora ahí viene claro estamos expectantes está saliendo vicepresidente de la república doctor Hugo Velásquez vicepresidente finalmente que le parece todo esta me pareció me pareció importante que los diputados me den la posibilidad de venir a hacer el descargo y que también la ciudadanía escuche de mi boca lo que yo tenga que decir sobre este tema ¿cuál es el juicio político vicepresidente? ¿cómo responde? no me ahí estábamos hace cuatro horas que estaba respondiendo todas las preguntas el juicio político es una figura constitucional en la cual ciertos funcionarios del gobierno pueden pueden ser este podemos somos pasibles de un juicio político discúlpenme estoy muy cansado después de cinco horas de conversar y vamos no, ya no te voy a me a confesar nada ya si se ve que pone ahí y va a hacer eso ya de esta manera no mientas nunca dije que yo dije que no mentira no mientas aprende a escuchar lo que se te dice entonces es cercano a usted hasta luego compartió el domingo con él un fútbol de esta manera se retira entonces el vicepresidente ya no quiere responder preguntas comenzaron a actuar los guardias dispersando un poco también a todos nosotros que estamos trabajando sin embargo el vicepresidente sigue respondiendo ingresa al ascensor el trabajo también del regimiento en este caso Marcelo y finalmente de esta manera entonces se retiraba el vicepresidente de la república en medio de empujones por parte de sus guardias cuando ya se comenzaron a hacer preguntas que de alguna u otra manera comenzaron a incomodarse no sé si seguimos con las repercusiones Mariano tiene tal están saliendo los los elegidos de a poco diputado y vamos vamos a analizar vamos a analizar como partido vamos a analizar esto cuando se estarían reuniendo como partido como cuando nos convoque el presidente del partido ya con la fuerza la figura del juicio político por lo menos el vicepresidente y no vamos a hablar de eso dentro en el partido vamos a hablar de eso convención no la respuesta de convención y realmente no podría no llenó absolutamente las expectativas muy evasivo muy corto en sus alocuciones muy impreciso en una cuestión que realmente demandaba mucha precisión entonces nos quedamos con muchísimas dudas es revisar la situación no saber sus declaraciones si él llegó hasta este recinto solicitando la apertura de un proyecto de un proceso absolutamente sui generi porque esto no existe lo hemos señalado lo hemos abonado con artículos constitucionales a pesar de hecho abrimos un cuarto intermedio lo escuchamos y esperábamos realmente que las respuestas sean contentes no fue así repito nos quedamos con un sabor amargo y con algunas cuestiones confirmadas por lo menos estamos tomando la señal con Alexis Aveiro con Mariano López trabajando ellos arduamente a la salida de la Cámara Baja claro escuchando qué es lo que opinan luego de esta intensa jornada esta intensa tarde en la Cámara de Diputados de todo lo mencionado por el Vicepresidente de la República habla ahora Celeste Amarilla vamos no respondió nada había pequeños detalles que no hacen al acuerdo que no hacen a tiene un partido de fútbol con este muchacho sin embargo dijo que no le conocía pero que es amigo de su hijo ¿su esposa también está en un ente binacional? la esposa del José lo está en Yaceneta su mamá es jueza y su papá está en Itaipú ojo ya no me dio tiempo decir pero recibí una información no perdón el suegro el suegro está en Itaipú un señor caballero su esposa es Araceli caballero su mamá es Mirta Beatriz González de Caballero fue entre las mujeres caballero y el señor caballero que no sé el nombre o tengo por ahí es funcionario de Itaipú digamos que se dé más información que la que está pero está ahora mismo nosotros estamos muy embarrados del ejecutivo y hablo del ejecutivo eso es la gente de la vicepresidencia ¿cuándo fue la reacción del movimiento de la vicepresidencia? hace uso de la palabra Edgar Acosta también acaba de retirarse el diputado liberal ahora lo hace Celeste Amarilla del otro lado y estamos nosotros teniendo la repercusión si hacemos rápidamente un filtro de todo lo que han dicho los entrevistados todos coinciden en que se van con más dudas que aclaraciones a la mayoría no le convencieron las respuestas del vicepresidente de la república quien incluso en el momento de tomar la palabra fue bastante excesiva de hecho que la caracteriza también fue la diputada Katia González quien le decía que no le convencía ninguna de las respuestas que le estaban mencionando que le parecían de alguna manera evasivas dando vueltas a todo el tema central y bueno la mayoría se va con esa sensación exactamente y Velázquez en un momento dado creo que pecó en una especie de sincericidio cuando le preguntaba a uno de los diputados no sé si era Villarejo o quien le preguntaba cuándo fue la última vez que habló con Rodríguez con José Rodríguez y le dijo el domingo pasado estuvimos viendo junto a un partido de fútbol y voy a ir resaltando algunas de las cosas que también me llamó la atención de lo que iba respondiendo el vicepresidente de la república insistió y fue tajante con esto yo no voy a renunciar no existe la mínima posibilidad de que lo haga ante la pregunta que creo que le hicieron más de dos o tres veces porque mira que insistieron en varias preguntas en muchas ocasiones señalaba que José Rodríguez no era su asesor jurídico que tampoco lo iba a denunciar que es un joven que cometió un error pero que quiere que salga decir la verdad exactamente y justamente yo apuntaba a eso en las redes sociales mucha tibieza me parece a mí para una persona que lo colocó nada más y nada menos que en el paredón y hoy en día tiene hasta la amenaza de juicio político encima es algo bastante llamativo realmente el tema este de cómo Velázquez toma la situación no habla de ninguna acción judicial solamente dice que espera que se retracte o que diga la verdad José Rodríguez que aparentemente es muy muy amigo de la familia vamos a escuchar lo que siguen diciendo ya en la cámara de diputados la salida diputado usted como uno de los referentes del movimiento colorado NTT que liberales diputados también traten de llevar adelante este pedido de juicio político cree que hay argumentos sólidos como para sostener algo así no obviamente que no porque aquí se tuvo más de dos horas oportunidad de consultarle y profundizar varios temas que ellos podían haber cuestionado yo creo que la oposición en gran parte también hace su trabajo entendemos que nosotros hoy tuvimos la oportunidad de escucharle al vicepresidente no suele ocurrir esto de venir el pedido de él fue hoy participando claro para usted el vicepresidente para mí sí para mí sí porque nosotros no había nada de contundencia un mensaje de texto no son documentos valederos que puedan justificar una acusación seria por supuesto de si mira que hoy cualquiera puede usar un mensaje de texto manipular hoy la tecnología se puede manipular en varias situaciones pues no hay un sustento una contundencia para llegar a un juicio político por estos temas pero había contacto con este José Rodríguez sí pero lo explicó lo conocía en campaña él fue candidato a vicepresidente de la república y ha tenido contacto con todo el mundo o sea eso no justifica yo diputado hablo con todos le recibo a todos nosotros le recibimos a empresarios yo dentro de mi comisión de obras le recibo a empresarios bolivianos alemanes japoneses o sea que lo que hacemos es recibir escucharle y darle las orientaciones para ciertas inversiones pero yo creo que fue muy claro el vicepresidente en este tema diputado Hugo Ibarra gracias diputado él es referente del movimiento colorado compañeros también aquí en la cámara baja el diputado Hugo Ibarra diputado colorado para tener un poco también el contrapeso pues la mayoría de los representantes de colorado fueron los primeros en retirarse y dejando de esa forma sin cuorn ya la sesión que se levantó a estas horas exactamente decíamos aquí un ratito hace un ratito justamente Mariano Consol que quedaron con más dudas varios de los diputados en otro momento dado también decía Velas que es de que él no tiene ninguna conexión de que solamente su trabajo fue presentarle o enviarle junto a Ferreira a estos empresarios brasileños comandados aquí por decirlo de alguna forma o respaldados legalmente por Rodríguez y queda mucha tela por contar habló de Ferreira diciendo varias cosas entre ellos en un momento dijo si dijo eso Ferreira es un mentiroso hasta en esos términos se refirió al ex titular de la administración nacional de electricidad y algunos de los legisladores tratando a Ferreira como supuestamente la vedette del momento diciendo que con una llamada solucionaba las cosas es increíble sí Mariano contigo diputado diputado la torre usted está conforme con la exposición del vicepresidente nosotros le solicitamos que el vicepresidente traslade las preguntas realizadas al presidente de la república en vista de que bueno existen determinadas atribuciones constitucionales específicas del presidente de la república como versa el artículo 234 entre ellas el manejo de las relaciones exteriores del paraguay ¿cómo queda el pedido o la preparación del juicio político? ¿cuál es la posición? ¿se mantienen ustedes en no acompañar? ¿qué postura van a tener como un colorado? nosotros no hemos asumido una posición aún no hemos dicho que no íbamos a acompañar tampoco dijimos que lo vamos a hacer nosotros estamos analizando la información disponible en el momento hoy escuchamos la comparecencia del vicepresidente de la república quedaron determinadas preguntas pendientes que como pudieron visualizar ustedes mismos él dijo que no tenía la información para ser contestadas queda esta una de las preguntas más importantes que le hicieron varios colegas entre ellos yo también lo hice en nombre de la bancada es bueno quien dio la orden para que sea retirado el y bueno finalmente el artículo si mal no recuerdo el artículo 234 de la constitución nacional inciso 7 habla de manera clara de que el responsable de las relaciones exteriores del país es el presidente de la república si Mario si el presidente de la república no tiene esa respuesta y ya no sabría decirte quien la puede tener se dan elementos para pedir juicio político a título personal suyo nosotros tenemos una costumbre en el movimiento honor colorado que es debatir nuestras ideas dentro de un proceso democrático primero dentro de la bancada para exteriorizarlas después naturalmente el juicio político es digamos el acto extremo dentro del marco de la democracia por eso debe ser bien analizado y aclaramos de ninguna manera nosotros sentamos posición en contra tampoco a estas alturas puedo decirle yo que estamos a favor estamos analizando la información ¿cuándo se van a reunir para resolver esto y decidir la postura? de hecho que esta es una situación en la cual constantemente como ustedes mismos perciben se revela nueva información al respecto nosotros estamos recabando la información correspondiente estamos escuchando a los actores en este caso fue el vicepresidente de la república y una vez hayamos amasado la suficiente información y naturalmente hemos tomado una determinación permiso de echar en este momento está a favor del juicio político ¿cómo? la tendencia de honor colorado es estar a favor de juicio político o no nosotros estamos debatiendo la situación esto debe ser llevado con mucha responsabilidad la figura del juicio político es una figura constitucional pero como decía yo es la medida extrema que debe ser bien analizada con toda la información disponible ahora voy a Cuba a una reunión de la bancada para seguir analizando las declaraciones de Raúl la torre él es diputado por el sector de honor colorado compañeros quien también de esta forma haciendo poco la postura de este bloque de los colorados no se olviden y no pierdan de vista para impulsar para iniciar eventualmente el procedimiento de juicio político se necesitan 53 firmas 53 votos y por otra parte tampoco hay que perder de vista que acá en Cámara de Diputados los colorados solamente son 42 o sea los colorados de por sí tienen mayoría aquí en la Cámara Baja así que habrá que ver cuál es la postura de los otros sectores 29 diputados liberales y ya luego los bloques menores aquí en la Cámara Baja hablando del posible escenario de un juicio político bueno sin duda alguna como diría un amigo la situación en la calle está color de hormiga porque ahora hay una reunión rápida de la bancada de honor colorado creo que Baqueta también hace rato hablaba de una reunión también de Añetete es decir cada uno de los bloques se está movilizando ante este eventual juicio político impulsado por los partidos opositores claro porque recién estábamos en esa conferencia de prensa también encabezada por Efraín Alegre gracias Mariano por este reporte muy amable hasta luego dale señor hasta la próxima excelente tarea tanto de Mariano como de Alexis Aveiro también palacio de gobierno rápido vamos vamos sale el presidente de la república Sara sí presidente presidente la captura de Méser bueno un 2 a 0 en el intento ayer arrancábamos con Usher tuvimos el mismo resultado de vuelta ahora ahí sale Mario Audo la cara del presidente no se consiguió ningún comentario al respecto mira dice que los gestos hablan más que mil palabras muchas veces mira la cara de preocupado después lanza como una tibia sonrisa algún que otro comentario allí pero más intentamos intentamos justamente tomarlo por el por el lado amable justamente por una victoria aparente esta captura de Darío Méser pero ni a esto quiso responder el presidente como ya bien decían salía con una cara muy poco amigable la verdad no hablamos acerca de muchas palabras también la reunión que ellos mantenían no de ahí no salieron mayores datos y hay que destacar también esto compañeros que en su momento el mismo ayer el día de ayer no quiso hablar y ahora tampoco salió con una fuerte comitiva también que lo escoltaba en este caso no sabemos los resultados finales de la reunión y que se dijo solamente lo que dijeron los gobernadores si Marcelo si dijo algo él ahí al retirarse por bajo dijo algo lograste escuchar la personalidad dijo gracias y saludó a la prensa nada más un comentario saludó dijo gracias y se retiró como diciendo gracias no voy a contestar esos fueron los gestos que dio el presidente la misma cosa bueno Sara muchas gracias está complicado parece conversar con el presidente más que nunca más que nunca se retiraba así con este gesto como le decía Marcelo una tira sonrisa y ya se retiraba con toda su comentario ayer por lo menos levantaba la mano se lo notaba más animadora pero hoy como que controlando la hora hay un rostro serio adusto realmente del titular del ejecutivo en compañía lo veía Julio Ullón después estaba Friedman Daniel Centurión y después ya los integrantes también de distintas armas de las fuerzas armadas bueno así está la situación es crispado el ambiente político y cada minuto cada hora es vital exactamente bueno que les parece si vamos a algo positivo a buenas recomendaciones bueno la información resaltante de esta tarde la detención de Darío Messer en Brasil prófugo por lavado de dinero quien fue finalmente detenido por la policía federal del país vecino exactamente hace casi una hora se materializó la aprehensión del doleiro dudoleiros como le conocen en Brasil él estaba escondido en un lujoso departamento de un amigo suyo y esta fotografía nos muestra nos muestra al Darío Messer actual muy distinto a aquel hombre que estaba un poco más fornido sin la prominente barba y que era buscado ya desde el 2018 exactamente acusado por lavado de dinero y por estar involucrado en el caso Lavallato lo decíamos profugo de la justicia desde el 3 de mayo del 2018 y tenía orden de captura con código rojo de la Interpol exactamente en nuestro país Darío Messer está justamente por varios casos junto a su hijo Dan Wolf Messer también muy ligado al expresidente de la república es la situación que nos lleva a hablar de Darío Messer que después de mucho tiempo fue detenido hace un rato hablábamos con el juez Humberto Dottasú nos contaba de que ellos por lo menos hasta ese momento de la tarde no tenían comunicación oficial pero una vez que recibían ese dato ya también vía cancillería se iba a buscar articular todos los documentos para que Messer también pueda ser juzgado por los crímenes cometidos en Paraguay exactamente en el Brasil por la justicia brasileña es buscado por una mega operación de lavado de dinero que alcanza la cifra escuchen de 1652 millones de dólares no lo cuide exactamente Darío Messer fue detenido gracias a un seguimiento muy especial que tenía la policía brasileña por sobre una amiga de Eloy aprehendido aparentemente Messer y esta mujer tenían que encontrarse en Buenos Aires por donde también circulaba Messer según la información sin embargo luego ya después de corroborar los datos se dieron cuenta de que esta persona estaba en Sao Paulo vicepresidente vicepresidente finalmente ¿qué le parece todo esto? me pareció importante que los diputados me den la posibilidad de venir a hacer el descargo y que también la ciudadanía escuche de mi boca lo que yo tenga que decir ¿cuál es el juicio político vicepresidente? ¿cómo responde? no, ahí estábamos hace cuatro horas que estaba respondiendo todas las preguntas el juicio político es una figura constitucional en la cual ciertos funcionarios del gobierno pueden ser este podemos somos pasibles de un juicio político discúlpenme estoy muy cansado después de cinco horas de conversar y vamos a ver no, ya no te voy a me confesar nada ya si se ve que poné a él que va a hacer no mientas no mientas nunca dije que yo dije que no le dije mentira no mientas aprendé a escuchar lo que se dice hasta luego compartió el domingo con él un grupo de esta bandera se retira entonces el vicepresidente que no quiere responder preguntas comenzaron a actuar los guardias dispersando un poco también a todos nosotros que estamos trabajando sin embargo el vicepresidente sigue respondiendo ingresa al ascensor el trabajo también del regimiento en este caso en horas de la mañana salía una publicación en donde apareció un mensaje de texto que implicaba a Hugo Velásquez con José Rodríguez un abogado que le decía a la gente de la ANDE de que habría que sacar el anexo o sea la cláusula 6 del acta donde decía que Paraguay tenía la intención de venderle energía a empresas privadas del Brasil ahí empezaba obviamente y cambiaba de alguna manera el panorama de esta situación se lo trató de traidor de la patria al vicepresidente de la república él se presenta hoy en el congreso de la nación hace su descargo se pone a disposición justamente de los legisladores para responder las preguntas que le hicieron desde las 1 y cuarto de la tarde hasta prácticamente ya llegábamos a las 5 de la tarde cuando terminaba justamente la jornada para él bastante extenuado él como también los miembros de la cámara de diputados quienes en su mayoría salían con más dudas que aclaraciones por parte del segundo del ejecutivo decían él eludió tranquilamente todas las preguntas fue enmarañando mucho más la situación y más todavía cuando él decía de que no había una posibilidad de renuncia como lo marcaba Sol porque él dijo que no traicionó en ningún momento dado a la patria que él sí conoce de hace un tiempito a José Rodríguez pero que sí el domingo último estuvieron viendo un partido de fútbol juntos y también señala que no lo va a denunciar que la juventud de este muchacho lo habrá hecho cometer el error de brindar las declaraciones escribiendo imagínense todo lo que mencionaba ayer para un medio de prensa para un medio sumamente importante y finalmente señalaba que eso que se encontró el domingo a jugar un partido o a ver un partido con este muchacho reiteramos el abogado José Rodríguez González ahora él insisto señala que no va a denunciar y que espera que él salga a brindar declaraciones y aclarar la verdad exactamente y según la verdad de Velázquez es que él en vicepresidencia recibió a José Rodríguez quien encabezaba una comitiva de empresarios brasileños que venían en nombre de una empresa eléctrica del vecino país que aparentemente tiene cierta conexión con Jair Bolsonaro entonces se había dicho de que este muchacho a través de ese mensaje pedía de que se saque ese anexo esa intención claro de vender la energía al Brasil para que pueda primar esa negociación que Paraguay estaría llevando con esta empresa ligada al titular del ejecutivo brasileño vamos a ver qué pasa reiterar que ya se va a impulsar un juicio político tanto para el presidente de la república Mario Abdo Benítez como al vicepresidente esto ya lo compartíamos también en una conferencia de prensa más temprana exactamente la intención que tienen los partidos de oposición él dice que está tranquilo Abdo Benítez salió con un rostro más serio hoy hay que ver qué pasa vamos a ver bueno tenemos más información para compartir pero tenemos que hacer un paréntesis vamos a marcar un corte exactamente tenemos que pagar adelante vamos al corte conferencia de prensa de la fiscalía exactamente Alejandra Pereira está desde el lugar tomamos contacto ya con ella Alejandra contigo adelante sí gracias Marcelo solo en minutos más va a iniciar una conferencia de prensa aquí en la fiscalía general del estado ya se encuentran los fiscales instalados estamos aguardando que se acomoden todos los colegas también para poder iniciar esta conferencia de prensa todavía no podemos corroborar el tema ya en minutos más inicia vamos a escuchar lo que mencionan los fiscales respecto a esta conferencia de prensa convocada por la fiscalía general el fiscal acunto Marco Alcaraz va a iniciar el fiscal acunto Marco Alcaraz el fiscal acunto Marco Alcaraz va a ser el que va hablar ahora escuchamos lo que mencionas como es costumbre en el ministerio público para los casos que nosotros consideramos que tienen que ser informados a la sociedad y para a través de ustedes que eso llegue a la mayor cantidad de gente posible que debemos dar la información sobre dos casos específicos uno que involucra el recientemente aprendido en Brasil y procesado a nuestro Darío Méser para eso está la fiscal Liliana Alcaraz que puede responder a las preguntas respecto a eso y a mi izquierda está la doctora Soledad Machuca responsable de la unidad de delitos económicos y anticorrupción y nos acompaña a mi diestra el doctor Piñanes el motivo de la presencia de la unidad especializada es justamente informar sobre el caso Méser y el segundo caso es el caso que involucra al diputado Cuevas en ese sentido queríamos señalar que el resultado de lo que vamos a presentar hoy es un es producto de un exhaustivo análisis de una colección de evidencias contrastación con informaciones testimonios pericias un montón de actividades investigativas que nos permiten a nosotros establecer un estándar de información y ese estándar de información nos permite dar el paso siguiente dentro del sistema procesal que es imputar con fundamentos en una conferencia de prensa que dimos hace un mes aproximadamente atrás se nos decía por qué un caso avanza más rápido que otro yo decía que dada la complejidad de los casos algunos requieren más más tiempo que otros y justamente el caso que involucra al diputado era uno de ellos amén de lo que retrasa generalmente la etapa preparatoria son las recusaciones frecuentes los incidentes las apelaciones un poco eso resta eficacia y resta tiempo para que el fiscal se ocupe exclusivamente de la actividad probatoria de colectar investigación y se ocupa de responder a cuestiones procesales muchas veces justificadas o no injustificadas pero esas son las reglas de juego que nos marca el digesto procesal y ese es el motivo por el cual queremos brindar esta conferencia de prensa el micrófono está abierto si hay preguntas específicas para ambos casos le podemos dar el uso de la palabra a disposición de ustedes estamos la diputación de Miguel Cuevas está confirmada entonces cuáles son los elementos probatorios que se tienen en la local si el doctor Piñana va a responder eso puntualmente Luisito muchas gracias si efectivamente ya como anunció el fiscal adjunto hace minutos entonces el ministerio público formuló la diputación en contra de Miguel Jorge Cuevas Luis Díaz por el hecho por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa además en el mismo requerimiento también son sometidos a proceso Enzo Cueva Florentín Nancy de Jesús Florentín de Cuevas y Griselda Beatriz Duarte de García el caso de Enzo el caso de Enzo Cueva Florentín es por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice el autor es el autor del enriquecimiento ilícito es Miguel Jorge Cuevas En cuanto a la señora Nancy de Jesús Florentín de Cuevas y Griselda Beatriz Duarte de García si bien son otro tipo de descripciones fácticas las mismas fueron contenidas en la denuncia que efectuara en su momento el denunciante Ezequiel Cáceres López Estas dos mujeres son imputadas la primera por el hecho punible de cobro individuo de honorarios en calidad de autora y la segunda en calidad de cómplice por ese hecho punible también en cuanto a la primera la misma es imputada por el hecho punible de uso de certificados de méritos y servicios de contenidos falsos previsto en el artículo 259 del código penal en relación a la segunda Griselda Beatriz Duarte García es por el hecho punible de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenidos falsos esa es la imputación al que hoy día ha arribado el ministerio público cuáles son los elementos que se tienen y es un gran cúmulo un gran cúmulo probatorio en una investigación de que hay que decirlo esto es una investigación que se inició hace años fue varios fiscales varios fiscales estuvieron trabajando en esta investigación y no solamente equipos de unidades fiscales sino técnicos peritos que nos llevan en estos momentos a establecer de que existen indicios suficientes en cuanto a las conductas punibles de estas personas para detallar nada más ¿se solicita el desacuerdo en la Cámara de Diputados? Sí, a ver en relación a las tres personas se solicita la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en relación a Enzo Cueva Florentín se solicita una caución real de inhibición de grabar y vender bienes y en cuanto a las otras dos mujeres se le establece caución real entre 25 millones de guaraníes en cuanto al diputado Miguel Cuevas como vos mismo manifestaste el mismo o existe un obstáculo legal teniendo en cuenta que él cuenta con fueros es por eso que lo que el Ministerio Público hace es refiere las conductas punibles que se le atribuye y se le comunica al juzgado la condición especial que esta persona tiene ya en su momento una vez recibida esta imputación posteriormente se oficiará como corresponde en ley al juzgado solicitando el desafuero independientemente a ello ya teniendo en cuenta la situación concreta o los elementos que trae el Ministerio Público ya en su requerimiento en la eventualidad de que se levante ese obstáculo legal el Ministerio Público ya adelante y solicita en su requerimiento la aplicación de la prisión preventiva en contra del mismo ¿en cuánto tiempo va a llegar a llegar eso al juzgado? ya fue presentado porque hoy en día el sistema es informático ya inmediatamente ya se realizó el sorteo y fue sorteado en el juzgado garantías número 11 a cargo del juez penal de garantías Julián López ¿qué es lo que se sospecha del diputado ¿qué es lo que se sospecha doctor en particular del diputado Cuevas de su actuar de sus acciones hay algunos montos ya que ustedes manejan en cuanto a la sospecha y demás eso puede explicar por favor sí concretamente en relación al hecho punible de enriquecimiento ilícito obviamente lo que se hace en esta clase de delitos que es bastante complejo se establece primeramente luego de una colección de una gran documentación que como ya vuelvo a recalcar es producto de un trabajo de años por parte por parte del ministerio público una vez colocados esos informes realizaciones periciales como tasaciones es cuando se hace un análisis financiero en cuanto a los ingresos y egresos que tiene esa persona en un marco de tiempo específicamente nosotros tomamos el periodo entre los años 2009 a 2019 y es ahí en donde indiciariamente estamos encontrando una desproporción entre los ingresos y egresos por parte del señor Cuevas de 1720 millones 700 no concretamente la suma de aproximadamente 1.700 millones de dólares que es el resultado en cuanto a todos los ingresos que él percibió primeramente como en su calidad de funcionario público desde ese año que manifesté también otra actividad que él tenía que es la actividad ganadera en la cual se trata de determinar valores en cuanto al precio del ganado en la cual también se toman esa serie de gastos y posteriormente los inmuebles que fueron adquiridos las mejoras realizadas y es donde se hace ese cálculo y se establece hoy en esta hoy este día esta diferencia que eso obviamente puede aumentar posteriormente ya una vez en el proceso ¿Cómo? ¿Sí? ¿Para reiterar nada más el nombre de las personas que también van a ser imputadas? Enzo Cuevas Florentín a él se le atribuye el hecho punible de enriquecimiento ilícito en grado de complicidad Nancy Nancy Jesús Florentín de Cuevas por el hecho punible de cobro indebido honorario en calidad doctora y uso de certificados de méritos y servicios de contenido falso en cuanto a Griselda Beatriz Duarte García el hecho punible de cobro indebido honorario en calidad de cómplice y el hecho punible de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso ¿Qué parentesco tendrían ellos con el diputado fiscal? Enzo Cuevas Florentín es el hijo del diputado Nancy de Jesús Florentín es la cónyuge ¿Y la señora Griselda Duarte? Ella es la la directora en una institución educativa en Zapucay en la cual se le atribuye a la señora Nancy el cobro irregular de honorario Bueno, ahora gracias a las consulas referentes a lo que respecta al caso Darío Messer Sí, muy buenas tardes a todos agradecemos su presencia y el interés en relación a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y sí, para dar a conocer que de manera efectiva el señor Darío Messer fue detenido en Brasil a través de una ardua tarea de inteligencia realizada por la por la policía en Brasil y con relación al proceso que 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 lleva adelante la unidad de litros económicos el mismo ha sido declarado rebelde por el juzgado penal de garantías tiene una orden de captura internacional no obstante existe un obstáculo en relación a que el Brasil no extradita a sus ciudadanos con nacionales sin embargo el Ministerio Público tiene otras posibilidades tiene otras herramientas para ser efectiva para ser efectivo perdón el juzgamiento del señor Darío Messer por los hechos que se le atribuyen en el Paraguay que que precisamente es la conducta de lavado de dinero prevista en el artículo 196 y eso es es una tarea que vamos a coordinar con con los colegas del Brasil porque tenemos ya efectivamente dos dos casos que fueron remitidas las evidencias el caso del señor Pablo Medina sobre homicidio sobre homicidio y también el recordado y sonado caso del señor Marcelo Piloto que fueron remitidas las evidencias los efectos del juzgamiento de estas personas en el Brasil su hijo si eventualmente salvo hay que recordar que el señor Darío Messer es el que tiene un aburrador de captura internacional así como también su hijo Dam salvo que sea una presentación espontánea del hijo acá en Paraguay esa sería la otra salida el ministro de la Universidad de Asia de la Universidad de luna